qué tal gente bienvenido todo el mundo resident evil 1.5 bueno gente bienvenidos por fin a resident evil punto 5 1.5 perdón que para el que no lo sepa esto es lo que originalmente iba a ser resident evil 2 es un proyecto que fue cancelado creo que estaba hecho como el 60 por ciento o algo así fue cancelado y tuvo que ser hecho desde cero y finalmente ser lanzado como el resident evil 2 que todos conocemos a día de hoy pero los fans se hicieron con digamos esos archivos de del proyecto cancelado y lograron hacer un juego completo es decir del de lo que iba a ser recién evil 2 que ya sabéis que llamado 1.5 los fans se hicieron un juego completo es decir podías llegar a pasártelo y yo hace tiempo que quería jugar lo hacía tiempo que quería ver cómo iba a ser aquel resident evil 2 que finalmente nunca salió y aquí os lo traigo hay criaturas que fueron descartadas y que nunca se incluyeron en el juego ya las veréis a lo largo de toda la aventura y ya sabéis que tenemos además el personaje de elsa walker que es un personaje que iba a ser la pareja de lyon no iba a estar clare y finalmente elsa se descartó y se cambió por creer por clare airfield ya sabéis nuestra tan querida y conocida hermana de de chris y nada lo dicho os traigo el juego completo con lyon me lo quise pasar con lyon en esta primera ocasión y seguramente en un futuro le demos una vuelta con elsa walker para ver si cambia o además también tenemos algún objeto diferente todos los escenarios del juego son completamente distintos a lo que vimos en el resident evil 2 hay muchas cosas muy curiosas y os animo a echarle un vistazo en este vídeo ya digo resident evil 1.5 lo traigo completo con lyon tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de tweets donde estamos casi todas las tardes dándole a jueguitos como esta curiosidad de resident evil 1.5 y nada people lo dicho completo con lyon espero que os guste este juego contiene violencia explícita y gore pues tócamelo cojones decirme si se oye se ve el puntero no no la estoy liando que flipa pedrito es que no se ve lo que ponen cada una de las estas así se va a quedar la movida y el sonido estéreo vale pues gente se viene resident evil 1.5 aunque estéis viendo resident evil 2 aquí en pantalla pero es es así es el menú se trata del proyecto cancelado de lo que iba a ser resident evil 2 cuando estaba un 80 por ciento el desarrollo se canceló y tuvo que ser hecho desde cero sacando el resident evil 2 que conocemos todos a día de hoy pero fue tanto lo que avanzaron en este proyecto en el 1.5 vuelvo a decir que los fans se pusieron a hacer movidas para de alguna forma que lo pudiera jugar cualquiera de hecho lo que vamos a hacer ahora incluso llegarte a terminar el juego ojo tenemos por supuesto el escenario es muy diferente a lo que conocemos en resident evil 2 hay nuevas criaturas bueno criaturas que fueron descartadas y armas y objetos y demás movidas no no me he visto nunca nada del juego salvo típico pequeño vídeo en el que ves algo algún fragmento algún movimiento por los pasillos algún enemigo y demás y ahora vamos a darle a ver qué tal está así dice 2 pero es 1.5 realmente yo no lo conozco mucho yo de ver poca cosa la verdad mirad primera novedad tenemos a león y tenemos a elsa walker ojo personaje que al final no se llegó a incluir y se metió claire redfield como ya sabéis en resident evil 2 la hermana de chris hacía más atractiva la historia la hermana del protagonista del primero en fin y bueno león diréis pídete a elsa pásate lo con elsa no me lo voy a pasar primero con león quiero pasármelo con el personaje digamos clásico el que sí que se incluyó y si nos gusta y demás en un futuro lo jugaremos otra vez con elsa a ver si cambia algo pero para empezar me lo quiero pasar con león no me he fijado en las edades y demás ponía curiosidades como en la edad el peso la estatura está curiosa te a ver que nos encontramos si soy muy fuerte me decís chicos por favor lo recuerdas el misterioso guitarra en las montañas al que fue resuelto por el servicio de stars el rpd vaya lo recordamos recordamos como se volvió una historia de zombies y monstruos recordamos como la rpd lanzó una investigación inmediata hacia umbrellas se investigaron a umbrellas por el tema de las armas biorgánicas la reserva bájalo un poco se oye muy alto espérate quieto ahí recordamos como los miembros de star fueron enviados a otros casos y no podían hablar con nadie sobre ello recordamos como umbrellas virtualmente hay eso no lo entiendo muy bien la cosa está muerta y aburrida o algo así muerta y aburrida qué risa dos veces después la pesadilla real empezaría ojo hemos hecho barricadas dentro de la estación de policía esperamos que aquí se esté a salvo no sé qué no sé cuánta para escapar no no ha dado tiempo a traducirlo bien en mi mente ha dicho algo para escapar ojo tenemos que irnos no hay tiempo que perder no queda nadie dentro hay nadie dentro nos tenemos que ir esas cosas están muy cerca casi me cogen de acuerdo sube y nos iremos o algo así eso ha dicho básicamente lo traduzco como el culo muchas veces pero a lo que hay por lo menos que nos enteremos de algo coño espera no te vayas coño león adiós helicóster o hostia la ciudad o esto es jodidamente gracioso y ahora qué voy a hacer ojo león lo manejo ya y por qué no puedo no 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 pero qué controles son estos espera 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 voy a hacer una cosa vamos a hacer un guardado está guardado creo que es un guardado rápido es el f6 f6 hacemos un guardado y voy a voy a salir es que se me ha cambiado el control y movidas y es no me gusta eso espérate a pues si está bien puesto what the fuck y si ahora quiero cargar algo así no ahora se quedan guardados los controles tío tengo que empezar otra vez bueno pues lo empezamos otra vez venga mira 1.78 mide pesa 70 kilos tiene sangre tipo a y tiene 21 años león y el sap es a 52 kilos 1.69 de estatura tiene 19 años y el tipo de sangre es cero a la león vamos a ello otra vez aquí estamos vale para correr es la estoy acostumbrado a que sea la equis pero bueno esto no esto no es nada joder pues cantan estas cajas eh ojo eh resident evil 1.5 tío flipas pedrito qué raro se me hace y qué ganas tenía de jugarlo mierda debe haber otro camino para salir de aquí a ver solo si solo pudiera contactar con el exterior puntos suspensivos eso es tengo que reportar esto al jefe al jefe o sea vamos a ver al jefe irons puede ser digo yo no mirale mirale cómo baja qué acaba de pasar qué coño acaba de pasar oh espérate no es necesario volver había otra puerta pero si dice que no es necesario volver ojo la persianaca eh hay un botón lo pulso sí van a salir zombies o algo verás ah pues no la pistola parece de oro ten cuidado por los bugs ya ya no es la pistola es la funda no es la pistola la pistola la tengo aquí mira ahí está oh cuidado eh oficina del jefe ponía ahí arriba no sé si os habéis fijado pero lo ponía hola alguien coño un señor aquí tirado un señor que es el jefe irons señor el helicóptero se fue tranquilo novato tenemos un camino o algo así debe haber un camino el edificio ha sido diseñado por esas cosas el sistema de comunicaciones puedes pedir ayuda pero el sistema está dañado lo sé lo sé pero algunos oficiales están intentando repararlo tú tienes que ser más suertudo que ellos o algo así veré lo que puedo hacer y recuerda esto nunca bajes la guardia con uniforme o no esas cosas a ver no cometas mi error sí señor coño este que es este jefe irons es más bueno que el de la historia bueno el jefe de la historia no es bueno no lo sé igual sí aquí hay algo no aquí es un teléfono puede salvar tu progreso bueno para guardar la partida el guardado no está disponible ahora mismo sí que tenemos que guardar con F8 y esas movidas acordémonos y esto que es la caja de objetos no está disponible ahora mismo menudo son que me ha dado me he ido por el diodeno vaquinar o sea que no podemos guardar objetos ni guardar la partida salvo que lo hagamos con la tecla en cuestión así que vamos a ver mira los cuadros coño esto que es la última cena parece la última cena solo que están de pie hay un señor muy este es el hijo del buhonero mira welcome en fin perdón y este es el del garfio de Resident Evil 4 del 3.5 en fin vale tenemos otra puerta un armario con trofeos premios al mejor tirador Chris Redfield anda vale cuadros y movidas una foto de los miembros de Stars coño tienen ahí la foto también nada más una ventanaca habitación de no sé qué a ver que hay aquí primeros muertos eh voy a examinar todo esto por si hubiese algo mientras están ahí a su rollo comiendo porque según he escuchado los zombies son como vamos son como esponjas de balas absorben balas que flipas pedrito pero no hay nada tío no hay ni un objeto eh ni aquí tampoco a ver es que es hecho por un fan y demás pero que le hizo a Leon a veces se mueve como si le jodiera el culo era así el control eh el control era así o sea se iba a mover así este Leon no os levantéis no os levantéis no sé oh quieres coger las balas sí ahhh puta madre cuidado una pintura muy bonita hay un botón debajo lo pulso sí no responde vale habrá que dar la luz o alguna historia ahhh aquí habrá que venir luego supongo yo un emblema del equipo SWAT de Raccoon anda hay un equipo SWAT también no sabía yo eso tantos años jugando a esta saga y no sabía eso eh ojo pues el vaco eh toma toma hijo de puta mira la sangre pues me creía que no iban a tener sangre es un teléfono puedes salvar tu progreso con esto no está disponible guardamos aquí pum no pum no he cargado la partida soy gilipollas era el F6 no el F5 tío que gilipollas perdido estoy a ver la puerta esta que hacía pues sí estaba cerrada efectivamente vale estamos aquí otra vez a ver F6 ahí guardado oh menos mal vale con cuidado eh me he ido por el deudeno vagina no ves como no me acostumbro a estos controles ahí y tú que quieres cuervito que te pegue un tirito ven ven vení vení baja toma por culo vale vámonos Leon oh un ascensor es un ascensor pulsando el botón hay efectos o sea que hay que encender la corriente hay que encender la corriente sí oh escaleras solo son visibles las luces del edificio pues vale mira no hace ruido cuando baja eh mira es súper sigiloso Leon sigiloso extremo vale teníamos ahí una puerta y aquí hay otra pero no sé por cuál meterme primero me meto en esta o me meto en la del 2 cuál decís joder el armario este canta como una almeja chaval se dice así voy a voy a voy a meterme en la otra primero luego bajamos no sé qué tan largo será este 1.5 eh no tengo ni idea la verdad oh toma tiraco hijoputa ah toma mierda que me equivoco de botón tío menú es sida eh ¿dónde está? ah mírale ahí debajo el mueble toma por estar debajo el mueble papeles de varios casos y no sé qué nada importante lo mismo aquí hay una máquina de refrescos nada útil no hay nada eh lo seguimos no hace ruido cuando baja ir a tres pasos para bajar diez escalones sí sí jajaja a ver hay que darse cuenta de que es un proyecto que fue descartado o sea que demasiado hecho por fans quieto jor no dispares hostia Marvin Leon sigues vivo el puñetero Marvin tío me alegro de verte que estás vivo Marvin a ver ¿dónde están el resto de los oficiales? ¿dos se los comieron los zombies? ¿o alguno se volvió zombie? a ver lo estás viendo no me ha dado tiempo a traducirlo un poco le ha preguntado si hay más sobrevivientes el jefe está herido una de esas cosas lo hirió mierda la situación es terrible tenemos que encontrar un camino para salir de aquí el jefe me contó usando el sistema de comunicación y preguntando por ayuda de fuera sistema está dañado a ver no lo pueden reparar no lo sé lo están intentando el helicóptero nos ha abandonado los teléfonos no funcionan y el edificio está seriado por esas cosas de acuerdo a ver me encontraré con el jefe echar un vistazo de acuerdo está en su oficina hace así y se queda a gusto no, no hablan no tienen no tienen voces demasiado ¡hostias! que se levanta el pavo este pues que te den por el culo matarile no he mirado por el otro lado no sé lo que habrá voy a mirar aquí primero ojo hola ¿tienes algo? no está más muerto que vamos joder todos los que hay me dejas pasar ¿no? por aquí sí vale me sirve ¿y tú qué? tampoco tienes nada ¿no? a ver está electrónicamente cerrada es un panel de control un sistema de reconocimiento de voz o algo así es necesario para abrirlo o sea aquí no puedo hacer nada ahora mismo hay que irse a otro lado este tampoco no hay que irse a otro lado vamos a ver ojalá un policía como Marvin hombre se le ve leal la verdad mírale adiós flipao vale me voy a meter aquí por ejemplo que parece la morgue o algo así por la puerta parece la morgue efectivamente es la morgue ¿no? ¿y este cadáver tiene algo? es el cuerpo de un doctor no tiene signos vitales ¡hombre! hombre Leon tiene unas cosas Leon a ver munición de pistola de toda la munición tío ¡hostias! mira una máquina de guardado a ver una máquina de guardado de escribir ¿por qué usan esto si tienen ordenadores? dice ¡oh! spray antídoto onda un spray antídoto ¿eh? ¿y qué más? un spray de los normales de los de toda la vida para curarte spray antídoto eso no lo he visto yo vamos nunca he visto eso nada por aquí nada por allí y aquí hay un ordenador ¿vas a hacer algo con el ordenador Leon? no tiene pinta madre mía el escándalo que tienen la virgen santísima a ver eh... ítem spray antídoto esto esto no lo puedo combinar con esto sí así mejor voy a cargármelos toma 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 y... vale uno menos ¡ah no! que se levanta el jambo ¿eh? tío tío es que me confunde me confunde pero que duro ¿no? muere coño muere pues te hago una técnica del Brian que si no voy a gastar toda la munición en este pavo técnica del Brian oh lo he matado sí o no o sí o no hostia es que viene uno eh cuidado mírale mírale levantaos coño ¡ah! que no me deja salir el hijoputa espérate que igual ahí en el cadáver ese hay algo pero estos no salen de aquí son gilipollas ¿o qué? te meto así te meto unos tajos que flipa Pedrito no puedo darles ese spray hace lo mismo que una planta azul hombre si se llama spray antídoto supongo que sí claro tiene algo el cadáver ahora que están distraídos ¡ah! fuck fuck joder es que me confunde un huevo macho igual ahí donde ¡ah! más balas ven hijo de puta ¡corre! ¡corre! ¡corre Leon! ¿sale o no sale? toma toma ¡ojo! coño me estoy manchado de sangre mira tiene el uniforme manchado pilla pilla de puta ven ven vení baja toma come ahí come toma toma te pincho ahí en el suelo te pincho ahí cabrón madre mía que duro es muere muere que duro tío que duro que duro que sigue vivo el pavo pero bueno una cosa es que sean duros y otra cosa es esta ya oh dios mío ha costado matarlo chaval a ver vosotros no hijo puta aparta aparta hostias como corre ese no mierda que viene que viene espérate 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 oh muere cerdaco tío esponja de balas no es una empresa entera de esponjas what the fuck muerto si queda uno aquí dentro está ahí a su rollo el chaval que hago lo intento matar con el cuchillo a quien apuntas Leon es que son muy duros a ver señor muere he dicho señor muere me quiere pillar el cabrón esquivadiña esquivadiña así vení vení bajá joder lo justo para tirarle al suelo pero sigue vivo el pavo madre mía pero que cojón me dejas matarte estaría bien ahí se murió hace un ruido muy raro cuando se muere los he matado por mirar si había algo aquí más que otra cosa pero no sé yo una foto de las montañas arcley anda curioso curioso pues yo creo que alguien hay nada más nos podemos ir había sprays y cosillas para curarse y demás joder tardan vaciar esta habitación tío adiós a las balas que balas como que adiós fíjate si tengo balas si tengo casi 100 balas no creo que sea tan exagerado vamos digo yo no sé a ver algo por aquí no vale habitación de comunicación está electrónicamente cerrada hay un lector de tarjetas aquí necesito una tarjeta azul si de que me sirve operar tengo que irme para abajo al piso al primero al de abajo o sea que lo estaba viendo haciendo bien al principio cuando cuando estaba bajando las escaleras pero bueno a ver de moribundo que quieres que te salude antes de morir no 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 ha hecho un ruido muy raro ahí cuando cuando mueren que me salude no hombre a eso hay que notarlo la diferencia ¿sabes lo que te quiero decir? me explico como el orto muchas veces esto creo que no son zombies eh eh ¿y esto que es? un botón lo pulso sí ¿y qué ocurre? ah ah pues sí que son zombies sí hay que hacer un ruido cuando andan que ah uff menos mal que me puedo meter aquí a ver lo que hay muchos muertos eh muchos submuertos a ver aquí tiene un montón de estancia es esto por lo que veo eh vale a ver odio sentarme tan cerca de la puerta vale ¿y qué me quiere decir con eso Leon? que son manías que tiene uno ¿no? ya te entiendo no hombre pero si yo quiero coger estas balitas quieres coger joder hay un huevo de balas tío y un montón de zombies también los voy a matar a disparos eh lo siento mucho pero no voy a matar a todo esto con el cuchillo es que paso paso total no miramos así ahí oh 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 me quieren rodear eh apunta a este Leon ¿se te va la olla o qué? ¿o qué? oh oh madre mía pero que huevos tío increíble eh morid cabrones es que sí esponjas de balas pero a otro nivel eh eh así coño es que me lío con los controles tío morid morid no no quieren morir eh me coge oh no tío ¿cómo vuela la bala? hija puta un teléfono puede salvar tu progreso no, no quiero muchas gracias igual si me hago esta habitación bien guardamos me tengo que hacer esta habitación oh 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 que viene que viene algo tiene que haber aquí no me jodas unos armarios aparentemente cerrados este también y este también un teléfono que es lo de antes no hay nada más tío es que me resulta tan raro que había balas no sé cuál de los dos es el que estaba herido creo que este efectivamente bueno herido herido pero sigue vivo dios mío tío pero qué cojones no hay nada más que esas balas es que me resultan tan raro vale que sí que sí que sí tío me resulta raro que haya tanto zombie y que lo único que haya en esta habitación sean unas balas es que me no sé me choca la verdad es que si no hay nada más no voy a matar ni uno más no 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 hay más no hay nada más tío pues ala que te follen que te follan a ver llevo recarga el arma ojo las balas eh que vuela ay que susto me ha dado hostias viene todo el ejército de tirania eh cuidado 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 ah que entran arrastrados y se levantan con sus dos cojonazos que te parece está herido eh nada útil bueno ah corre corre busca busca no sé qué no me puedo meter por aquí ah si puedo pero no hay nada tampoco solo hay muertos vivientes y se acabó no sé qué de emergencia me voy a meter aquí a ver hay muchas cosas no ves todas las mesas con todo arriba ordenadores hombre pero me refiero a algún objeto cabrón no hay objetos en la sala esa salvo las balas que he pillado no había nada eh nada relevante oh a ver reporte de canibalismo si lo de los muertos una linterna apuntando a este cadáver de aquí que no tiene nada no tiene nada helioputa mira esto es un torso bueno la parte de abajo de un cuerpo las piernas como en el remake de Resident Evil 2 y no hay nada en serio un botón lo pulso si ah amigo ya decía yo ya decía yo a ver y estas puertas van a los baños supuestamente a ver a ver que hay aquí nada inusual ahí estoy viendo balas o algo nada inusual y esto que es medicina roja será como las plantas rojas supongo yo que si no de hecho medicina a ver check ves especial de hierbas especiales recogidas de alguna de las regiones de aquí aquí sale enemesis o no no en principio no no creo que lo hayan metido se supone que hay gorilas zombie que es un nuevo tipo de enemigos veremos a ver eso va a ser una verde ya lo verás esto es una verde míralo great medicine a ver y entonces yo hago así hago combinar ahí está rojo y verde y esto te cura del todo vale voy a hacer aquí un save por si acaso pum ala guardado que no no es fío tío aunque debería intentar guardar la partida en los teléfonos para no estar demasiado chetado en el aspecto de guardar donde a mí me salga del ciruelo sale no debería salir un emesis pero no lo sé igual sí igual nos llevamos una sorpresa va a haber varias sorpresas seguramente porque hay criaturas que no hemos visto antes ya digo que los gorilas gorilas zombie estoy revisando esto pero no hay nada en ninguna en ninguna mire 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 le voy dando le voy dando le voy dando oh un extintor oh un extintor eh que hace un extintor en una taquilla de los currantes de aquí nada 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 no no hay nada y aquí en los bancos dudo que haya algo tampoco ¿no? vale pues aquí solo había un extintor a ver eso es la salida y por aquí ¿qué hay? no sé qué no sé cuántos y otra salida voy a entrar primero oh más balas bien a ver vamos a combinarlas a ver es que no me gusta ese menú tío no me gusta ese menú la virgen a ver esto de dónde lleva qué cojones te puedo ir más para abajo todavía várgame dios eso me llevará al parking supongo es que tampoco sé si el parking está o si es igual y aquí ¿quién hay? ah mira el extintor ¿no? ¿alguien me puede ayudar a salir de aquí por favor? con el extintor ¿quién ha dicho eso? ¿quién es? open the door please open the door y yo ahora tengo que hacer así ¿no? y hacer así y usar ah no entonces ah ¿cómo coño? ¿cómo coño? ¡ah! que me muero tío hostia no te curo una mierda no puedes usarlo aquí entonces ¿puedo apagar el fuego cerca de la furgoneta estrellada? sí si es lo que quiero ¿cómo coño uso yo esto? ¿y si lo uso desde una distancia prudencial? eh no ¿cómo coño uso el extintor? bro no sé cómo usarlo ¿eh? igual muero y todo bueno si muero como lo he guardado ahí tampoco pasa nada pero vamos standard arms no me deja usarlo tío ¿y la caja esta qué coño es? ¡ah! que me puedo subir a ver si voy a tener que usar desde aquí me parto la polla la puedo empujar o algo ¿y dónde la muevo? qué movida qué movida más rara tío talvame y tal pero ¿cómo te salvo hija de mi vida? si tengo un extintorio no lo puedo usar va a morir la persona que hay dentro va a picharla ¿eh? lo debo decir es confuso no puedo usarlo ¿eh? o sea no no muero por el fuego parece no puedo usarlo tío la escena era más o menos a ver aquí ¿no? me voy a ir ya vendré si hay que venir es que no sé no puedo hacer nada o sea no sé cómo se usa es que me tío tiene que ser con el extintor ¿verdad? yo creo tiene que ser con el extintor yo creo ítem extintor chequear a ver con esto puedo apagar el fuego cerca de la de la furgoneta chocada estás en un hit lo sé pero no me quiero curar si total lo hemos guardado ahí al lado si es que no quiero curarme me gustaría poder cerca de la furgoneta cerca de la furgoneta pero no sé dónde tío eh no no me dejo usarlo a ver si es que no tiene es que no pone que esté vacío ni nada similar ¿sabes? es muy raro no no puedo usarlo es que me resulta tan raro no por más que lo intente ¿qué hago? me voy puedo tío no puedo usarlo es que no puedo por más que lo intente puede que esté mal hecho ahí no lo sé igual sí pero date cuenta que hay cosas que han sido pulidas por los fans y es lo raro es lo que me resulta chocante y esa caja la verdad es que no sé qué cojones pinta ahí esa caja ¿para qué? o sea ¿qué sentido tiene esa caja ahí? voy a ir para abajo a ver no sé qué hacer tío ahí y no creo que esté vacío el extintor no lo creo lo dudo mucho ¿hay más para abajo? sí sí que hay más sí a ver igual te da un arma o alguna movida no lo sé párgame Dios ¡me asusto! no podía fallar el sustito antes de de cargar la partida joder puta madre que los parió supuestamente desde aquí debería deberías poder interactuar pero no me deja tío no me deja no es usándolo desde el inventario ¿eh? es dándole aquí así pero no no me deja tío desde otro punto coño tío huele mucho a bug no no era desde otro punto mira qué movida pero qué raro es eso ¿eh? estás bien coño EIDA me has salvado gracias tienes mi gratitud EIDA hablaremos luego no es seguro aquí a ver necesita ser tratada ¿verdad? hostia que salvas a EIDA ¿habéis visto? ¿no? ¿no? qué movida tío ¿pero EIDA me sigue o qué coño hace? ¿EIDA? ah se queda ahí vaya team para salvar a la de EIDA hombre hay que salvarla es canon joder ¿y si ahora vuelvo a entrar? ¿ya no está? ¿o sí? igual sí que está aquí ¿eh? ah mira que hay cuervos ahora toma como me pique un cuervo me mata no hay nada aquí dentro es para salvarla ella y ya está que me picotea paso paso me voy voy a gastar balas ¿para qué? si no creo que tío qué movida tenías que pulsar pero en otro lado no me jodas en fin por lo menos podemos avanzar podría haber avanzado de hecho pero no quería hacerlo sin sin tener eso apagado ¿sabes? adiós se levantan o sea según caen dicen estoy de puta madre estoy joya y se vuelven a levantar hay perros ¿eh? hay perretes voy a morir es posible que vayamos a morir adiós Leon me han asesino a los perretes bueno por lo menos sabemos que lo otro funciona y aquí hacemos ¡pum! guardado ala me evito movidas siempre pego un tiro ahí y demás no sé por qué en fin este Leon y sus cosas a ver por aquí esto está chapaísimo está cerrado y tal vale que sí espérate voy a recargar aunque las balas cuidado ¡qué movida tío! ese se murió ah que viene otro y si les meto con el cuchillo ¿qué pasará? a ver técnica del Brian ahí 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 y les doy a los dos encima ahí ahí mejor mejor no gasto no gasto municiones ah ya se murió joder lo que le ha costado a ver no funciona un panel para controlar las celdas de los perros no funciona oh ah por ahí me voy a poder meter seguramente y en las celdas de los perros no hay nada no aquí te subes ¿a que sí? ah no what the fuck ¿y qué coño hay aquí? qué huevos tío ¿por qué no suena la apuñalada? pues porque estará así hecho no tendrá sonido esa acción no puedo subirme aquí ¿eh? digo igual me puedo meter por ese conducto pero qué va qué va tío bueno pues nada no sé para qué coño entraba aquí la verdad no hay nada cajas y comida de perro nada útil he entrado para gastar tiempo y munición ¿por qué? para otra cosa cuidado ¿eh? hostias que cerca estaba adiós hay otro aquí hostias como corre el pavo lo iba a esquivar pero no me ha dejado el cerdaco como voy de salud voy peor que mal oh sala de armas está electrónicamente cerrado muy bien ande que te den por el culo tanta gilipolle vale estamos en otra zona ah esto parece una una galería de disparo ¿eh? ¿y qué? hay algo por aquí el remake se inspiró mucho en estas ubicaciones no la gona el remake esto esto en el juego original creo que no había galería de tiros si mal no recuerdo pero en el remake sí no hay nada aquí detrás de la pedazo de sala para nada más vacía que el corazón de ella porque no te ama esa taquilla sí que parece que va a tener algo a no ser tío me está facilando ¿no? o sea te la enfocan ahí como diciendo mmm y luego no tiene nada qué extraño muy raro bueno pues nada no hay nada es una estancia inútil no tiene nada no tiene nada corre corre que está gilipollado aaa hijo de puta aparta como veis de salud bueno podemos tirar de momento de momento oh unas tenazacas está muy oscuro para ver nada tengo que encontrar una manera de activar la corriente madre mía más vueltas que el demonio de talmania voy a dar flipas pedrito a ver que estabas esperándome verdad pues me voy a ir al piso de abajo que gilipolle que gilipolle tenemos una puerta ahí y cositas por aquí pero que no va a haber nada estamos acostumbrados con el cuerpo lleno de sangre tío viene por aquí madre como corre ¿no? pero ¿dónde está? verás sustito hay mis muertos claro como le apunta a través de la puerta me crea que estaban ahí esto es la zona de las celdas oh bien oh bien ya está ¿no? joder es que fíjate como hay de municiones madre mía pedrito a ver aquí hay celdas no sé si habrá cosillas venga ya venga ya ala muerto joder cago en su puta madre claro como no sabe si habrá algo ala así de paso pillo esta munición de nuevo que me viene muy bien ahí vale eh hostia hostias what the fuck mal rollo me ha dado la gilipollez eh habrá algo en las celdas tío es que no lo sé pero todas las celdas tienen zombies madre mía que brazos parece Slenderman tío a ver corre si que hay cosas si ah hijo de puta uff uff primera celda chequeada con éxito a ver combinemos esto con esto y esto con esto y esto me lo voy lo puedo combinar a ver ahhh bien cuidado eh a ver un vistazo rápido y me voy oh a no ser que os despistéis porque sois gilipollas no hay nada no parece igual hay algo en el baño pero oh mierda medicina azul eso me imagino que será para el veneno o algo pero el veneno que bicho te va a envenenar voy a meterme en esta a ver si hay algo aquí no cabrones toma no hijo de puta toma vale una verde bueno tenía que haberme guardado la roja de hecho coño y el extintor no lo ha descartado tampoco eh y en la que me han matado habrá algo es que no lo sé yo creo que no eh están en toda la puerta tío en toda la puta puerta están patada evaporadora si si has visto como lo y esto es algo no bueno creo que aquí no hay nada más vámonos es que en reside no te puedes fiar tío porque cualquier pequeña cosita y esto se abre de aquí si tuviera algún tipo de no sé qué hay que cortar vale necesito las las cizallas aquellas pero necesito dar la luz también que no sé cuándo coño voy a dar la luz la verdad ah pues aquí yo creo eh en esta sala se parece un montón míralo míralo a la típica sala del resident evil 2 a ver si 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 a ver mueve un este quieres moverlo arriba si segundo arriba no yes yes no sé ni lo que coño estoy haciendo ah lo he hecho perracos ahí os vais a quedar no creo que haya nada por este otro lado ay que viene he dado la luz ya eh de coña si si lo he hecho de coña la verdad no no sé ni lo que cojones he tocado la verdad vale pues ahora tengo que volver e ir a la planta de arriba de hecho puedo hostias bueno espérate 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 tranquilidad tranquilidad vamos a entrar aquí donde los perros no voy porque no hay nada donde una gilipolle hostias cuanta luz tiene esto ahora eh que hay perros aquí hay perros aquí ahora antes no había perros y esto ahora que está la luz no ese armario es que canta no te imaginas como canta la verdad adiós perrete adiós perrete 2 corre madre está partido por la mitad pues que perros son estos perros supersónicos oh sale un vídeo oh serri se ha escondido ahí dentro mira cartuchos tío quiero otro arma ya se ha metido ahí debajo ah y esto lo puedo mover parece que no puedes mover esto por tu propia cuenta hombre tenía que probar ¿no? quieres coger cartuchos hombre hombre oye oye ¿y qué hago con los objetos que me sobren ahora que lo estoy pensando? no llegar a un punto que me quedaré sin espacio vale tengo los alicates 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 bien joder que inesperado tío que susto va a estar aquí la escopeta coño Eida hola ¿dónde está Marvin? ¿no están contigo? se fue para buscar más cosas escuchó un ruido arriba de las escaleras ¿no te escuchaste correr o algo así? ¿qué? ¿a quién debería escuchar? ¡oh! ¡es un macaco! ¡macaco! escóndete en ese coche patrulla ok lo haré hostia aquí eida floja ¡macaco! ¡es un macaco! ¡es un macaco! es como salta el macaco ¡ah! tremenda hostia ¡uy! ¿puedo dar la vuelta o algo? ¡ay macaco! fatal, ¿eh? fatal fatal hay algo por aquí es mi pregunta ¿puedo hacer algo? ¿los tengo que matar? ¿me tengo que ir? ¿qué cojones tengo que hacer? ¡ay macaco! 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 o sea, aquí salen monos como yo que sé por si un zombi es duro este será duro o vamos durísimo a ver ¿le puedo pegar con el cuchillo y le hago retroceder? ¡oh! ¡hola! no, no, no es muy ¿sabes? no es muy eficaz eso no es muy eficaz a ver vamos a probar a pegar unos tiritos que viene su primo por ahí, ¿eh? ¡coño! cada uno menos vale, con la pistola se pueden matar bastante easy para lo grandes que son ¡oh! es estresante, ¿eh? esto es estresante es estresante este modo, tío a ver la virgen ¿dónde está Sion Macaco? ¡Sion Macaco! ¿dónde coño está el Macaco? se ha quedado pillado, ¿a que sí? mírale ¡adiós! sí que había que matarlos, sí sí que había que darle candela de acuerdo, se acabó hay algunos monstruos muy raros aquí sí, de todas formas tenemos que salir de aquí y yo me pregunto yo me pregunto igual es que estoy muy loco ¡hombre, Marvin! a ver ¿qué tal la conmoción? esas cosas rompieron joder ¿qué hay acerca del jefe? ¿qué hay acerca del jefe? oh, ya veo lo siento mierda a ver Marvin, por favor ven aquí ah, van a mover van a mover el cacharro ese lo que yo me pregunto es ¿qué sentido tiene entrar a esa habitación? para ver a Aida porque para otra cosa te cargan los monos y te vas no hay objetos ni hay nada a ver veamos a ver si podemos mover esto Leon, échame una mano no hay otro camino que ir por las alcantarillas han dicho pero escúchame me faltaban habitaciones por registrar no me digas que se va a ir directamente ok let's hurry démonos prisa ten cuidado ahí abajo sí que se mete directamente pero me han faltado habitaciones por chequear y cosas, ¿no? Aida, Mervyn esperad ¿qué pasa, Leon? hay una pequeña niña que vino aquí tengo que encontrarla una pequeña niña ¿estás seguro? sí a ver antes de conocer a Aida la vi por este camino no no me ha dado tiempo ella debería pensar que yo era un zombi o algo así no hay tiempo que perder no sabemos lo que esas cosas harán en las alcantarillas los zombis no son las únicas cosas de las que nos debemos preocupar a ver será mejor que nos separemos y cubramos más área Marvin y Aida ir por delante o algo así entendido si algo pasa nos veremos en este área sería la entrada a un nuevo enemigo sí pero lo veo inútil esa interacción ¿sabes lo que te quiero decir? entras ahí ves a Aida que está ahí parada porque sí aparecen los monos te los cargas y te vas tío un objeto algo una planta yo qué sé dime que puedo volver sí puedo volver puedo volver vale 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 voy a volver primero voy a volver primero porque hay cosas que me dejé tío me dejé bastantes cosas por aquí aquí no creo que haya nada más voy a entrar a echar un chequeo rápido por si acaso no sé que haya más monos si hay más monos me voy igual en alguno de estos vehículos hubiera algún arma o municiones o cosas estaría bien no parece no parece no tiene pinta ni donde salen los monos tampoco no va a haber nada si lo sabemos aquí en el maletero de este coche tampoco por aquí tampoco hay nada muy vacío este juego este futuro juego que de hecho ya digo que estaba casi acabado está muy vacío voy a volver no sé a dónde voy a volver sí arriba bueno arriba y de hecho tengo los alicates no me tenía que haber metido ahí y aquí que habrá habrá perros otra vez mierda te estaba dando el botón que no era para atacar ahí 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 como tiene uno que andar flipas pedrito no son duros lo he matado no lo había matado al hijo puta y ahora con la luz no habrá algún objeto o algo que no esté lloviendo o parece que no esta es la estancia inútil no no hay nada pero nada de nada tío bueno ya le vamos a hacer vámonos a otra zona acordémonos que en este piso está lo de bajar a las alcantarillas vale voy abajo un segundo primero a la comisaría creo que si vuelvo ahora puedo abrir algunas cosas también hostias como se ha bugueado ahí un poquito cuidado cuidado creo que hay portones que puedo abrir en la comisaría con lo cual podría acceder a más objetos supongo yo a ver no ya estamos vale a ver ah vale se usan así oh oh what ahí has usado los alicates y sale aquí vamos su puta madre buscando piso en alcobendas míralo míralo vení vení baja 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 ay que inesperado adiós flipaos y esto a donde me va a llevar a un arma super ultra mega potente estaría estaría bien estaría muy bien la verdad oh dame tu cerebro Brenda muere cabrón corre oh cartuchos y ya hijoputa coño si estoy en la morgue tío estoy en la morgue y aquí tenemos mini disc player with disc y que míralo 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 ah ya creo que ya sepa que es eso os acordáis que había una especie de movida que se abría con un sistema de audio pues va a ser para eso a ver donde estáis firmes me cago en sus putos muertos y no no descarta esto no lo puedo descartar no allá voy no no cabrón no 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 tío y sin guardar se me va la olla me tengo que hacer otra vez lo de los monos y lo de sus muertos vean si me cargo por lo menos a un par bueno ha sido un poco complicado cargarme a nadie me gustaría me gustaría pillar la escopeta tío me tuvo que morder por lo menos que me dejen espacio para sabes no uff estoy fatal no tengo balas casi eh es que no se mueren vale se han muerto dos me voy a me la voy a jugar dos balas tengo dos balas tengo me parto los cojones me parto los huevos a ver necesito que se salga de ahí quiero sus cartuchos por favor señor zombie sea legal 100% muchas gracias vale y ahora rápidamente hostia este es el levantante de tiempo venga va pillamos esto y corriendo vale volvemos a estar como estábamos solo que con dos balas que triste vale oh esquivadiña aquí que había que había aquí no me acuerdo voy a asomarme a ver no 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 me interesa no me interesa no me interesa no me interesa ala vámonos ahora ya tengo que subir creo y te ven cruzar y se activan los hijos de puta esto que es ah esto ah aquí he entrado antes ah si mira donde estoy vale pues no aquí no hay nada más nada nada vámonos para arriba que habrá persianas y cosas que investigar vamos vamos Leon esto hacemos asina para tener un hueco ahí madre mía lleno de arañazos chaval vale luego hay que venir a esa puerta pero de momento no ahora lo que voy es a volver y a ver lo que puedo ir abriendo y demás vale eso era los vestuarios que ahí no me interesa los baños tampoco o por aquí oh ah que vienen otra vez pero que panda de flipados no y esta aquí entre aquí llega a entrar ah mira donde estoy pero aquí no había nada más ¿no? ala 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 zombie gamp forest zombie what the fuck como corría ¿la habéis visto? que cojones ay por aquí tampoco me metí es verdad eh tremenda esquivadiña jeje hombre es que estos zombies son muy erráticos tío hacen unas oh hacen unas cosas muy raras bien 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 gimme 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 balas gimme balas ahí a muerte y aquí que hay vale por aquí hay una puerta oh un muerto del rpd what the fuck roy ha muerto recientemente por lo que parece ha dicho vale eh y ahora esto hago así y así bien vale antes de entrar en esa puerta que te callas que te callas tú puta que te callas tú que te pollas que susto me has dado que te callas tú puta eres una puta que susto me has dado inesperado totalmente hay un muerto nada más ah no ya decía yo ya me extrañaba ya me extrañaba está vacío reportajes de varios casos objetos de policía lo mismo y en la mesa oh el el escritorio de Marvin ha dicho creo que sí creo que ha dicho eso nada de ayuda algo por aquí reportajes joder nada no va a haber nada en ningún armario ¿a que no? seguro que no me extrañaba mucho además pero había que hacer la prueba aquí no hay nada en la mesa aquí tampoco hay nada por lo que parece míralos 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 esos son el jefe de irons esos zombies que inesperado espérate espérate a ver si se raya y me deja cruzar parece que quiere rayarse ahora es mi oportunidad oh oh que viene otro que viene otro rápido rápido a 1415 por aquí ahí bien vale por eso he venido voy a probar por esta de aquí a ver se abre si se abre si que susto joder me creía que se iban a levantar la coña que los parió esto parece una tarjeta azul ¿no? oh cartuchos ricos mmm carrico ah pues no me creía que era un objeto la tarjeta azul o algo ala ya te has quedado a gusto venga yo me alegro joder no hay nada más eh y la máquina de escribir que cojones que luego finalmente se terminaron incluyendo en casi todas las entregas de la saga o sea aquí van a ser teléfonos pero luego se descartó bueno se descartó todo este juego de hecho ah me ha matado había un spray había balas hay que entrar ahí otra vez hay que volver ahí si que bien que bien muy nice eh muy nice ala muerto otra vez antes me han sobrado dos balas ahora ni con el cuchillo clipa pedrito cuidado eh dame pasar cerdaco aparta me dejáis cabrones por de puta no les doy desde aquí por qué se ve así no puedes coger más objetos what arreglo o mejor que te follen bueno por lo menos lo hemos cogido todo a ver y esto si lo uso spray antídoto no hace nada es para curar el veneno sí pero como no he visto ningún bicho que te envenene digo igual también te cura no lo sé ¿sabes? o sea que esto está chapadísimo chapadísimo está corre vale vamos para acá casi me da para cerrarles la puerta pues sí os la voy a dejar cerrar que os follen pecespada necesidad de complicarme vamos a ver creo que me dejé alguna persiana por alguna zona de por aquí sin abrir no sé si en esta o más arriba voy a probar aquí a ver no lo sé no lo sé por aquí oh hostias ay 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 que viene que viene que viene que viene forest oh aquí he necesitado la tarjeta azul es verdad todavía no la tengo con lo cual no o era aquí lo del dispositivo de voz espérate 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 a no ser sí es para la voz sí por favor aquí ¿no? supongo no hall sistema preparado di hola has usado el mini disk player with disk aceptado bien has abierto la cerradura hoy se levantan todos los zombies tío ¿por qué no descarta los objetos que ya he usado? no lo entiendo eso reportes de investigación material visual ¿hola? es un oficial de policía está muerto te está sujetando algo 0131 acordémonos 0131 ¿para qué será eso? no lo sé pero para algo supongo 0131 oh oh tarjetaca azul ¿eh? ¿eh? y no puedo descartar esto tío no no puedes descartar objetos ¿qué? ¿qué? ¿qué ocurrió? ¿se ha cerrado el juego porque intentó abrir ese archivo? ¿what? f coño pero yo que voy a pensar que se va que raro ¿eh? f como una casa sí la verdad vale tenemos aquí la tarjeta aunque no tengo espacio no sé la voy a coger así es que no no sé qué hacer con el espacio tampoco hay baúles ni nada fin tenemos vale dos puertas a ver esta si hay algo algo habrá supongo coño las taquillas no puedo cogerlo no puedo tío y aquí hay balas cartuchos pero no puedo cogerlos tampoco hola un lanzacohetes con algo escrito en él evidencia del incidente de Arklay no manipular coño el lanzacohete ¿a quién está apuntando? ¿a quién coño apunta? no son usables se lanzacohetes del primer Resident Evil con el que matas a Tyran básicamente no puedo tío qué mierda acordémonos que en esa sala en la de al lado hay un spray por si me hace falta en algún momento madre 42 cartuchos no voy a coger más balas de pistola aquí cuando tenga la escopeta no me hace falta si es que no puedo descartar ni dejar objetos eso es un putadón ¡ay, ay, ay! ¡que viene! ¡corre! oh, me pilló cabrón y este también bueno no puedo cerrarles la puerta no típico lanzacohetes de todos los Resident sí pero ese diseño es del primero está más basado en el primer Resident Evil es con el que matas a Tyran de hecho me mola me molan esas cosillas tío la verdad aquí dentro creo que no había nada más no aquí no aquí es donde empecé a coger objetos el tema de los sprites y demás creo que tiene que haber una persiana en algún sitio que no había abierto ah, mira para la tarjeta azul ¿no era? sí venga, sí ábrela ahí selecciona el primer dígito ¡ah! ¿uno? no no me he equivocado era 0 1, 0, 3 vale no ¡joder! me ha pasado lo mismo tío pero esto es un coñazo con lo fácil que era poner un teclado numérico tío que tiene que estar así pues hasta mañana yes el segundo era 1 3, 1 1, no 2, no 3, sí y el cuarto dígito era 1 otra vez ahí está abierto ¡qué coñazo! qué manera de abrir las puertas tío ¡hola! menudo eco un sistema de comunicación fuera de... que no funciona vaya pero ¿por qué suenan así las pisadas? ¡coño! ¡estas son las oficinas! sí mira lo que hay aquí igual es para subirse a algún lado a ver aquí arriba es para subirse ahí arriba a ver no hay nada útil nada útil nada útil nada sospechoso tampoco 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 ahí encima mira balas las cojo bueno mejor de lo de los objetos tío debería haber alguna forma de descartarlos es que sería lo suyo con esta zona no había nada más ¿no? ¿y este armario qué? ¡oh! anda otro spray bueno vale voy voy petado petadísimo voy y ahora esto lo tengo que empujar para allá de todas formas espérate voy a entrar primero aquí ¡ah! está cerrada ¡ah! vale pues nada ahí y ahora para allá ahí vamos a ver subimos y entramos ¿y aquí qué va a haber? un cuervo ¡pum! mira dónde estoy en la parte de arriba de donde el como se llame ¡ah! hijos de puta espérate espérate y mierda aparta pero ¿por qué veo a los cuervos atravesando el suelo? what the fuck ¿aquí me puedo subir y meterme aquí? ah mira pues sí sí que es eso sí hostias ¡qué susto! ¿qué cojones? ¿qué sentido tiene eso que acabo de hacer? joder qué manera de correr chaval la puta madre que lo parió qué gilipollez es esa que he hecho ahí está hecho a posta yo creo como diciendo te vas a comer una trampa ¡ay! ¿qué viene? ¿qué viene? madre mía y es todo lo que hay aquí dentro y para eso te pide una tarjeta para coger municiones y cosas así es que no lo logro comprender no no lo logro comprender la verdad madre mía ¿y esto no se abría? o sea que ¿esto de aquí qué es? tienen que contener información serán los los ordenadores centrales supongo yo porque otra cosa vale pues creo que en esta planta ya nada más me voy a ir a otra para arriba a ver lo de los objetos me tiene rayado eh que no se pueden descartar tío no me huele bien eso mírale sube sin hacer ruido es un solid snake de la vida hay este Leon madre que lo parió aquí creo que había una puerta con persiana me parece bueno en esta aquí aquí a ver por aquí no para el otro lado por aquí o no hostias aparta tío a la me ha matado vete a la tronco otra vez desde aquí es que aquí no los tiras al suelo los zombies eh ah que no responde el botón pues entonces quiero decir no responde el botón o sea eso no se puede abrir bajo ningún concepto y aquí donde el jefe irons habrá algo mira el baúl tío si funcionase sería la polla hola jefe como estás estaré bien no te preocúpate por ti mismo ahora pero no le había dicho a marvin que estaba muerto adiós jefe irons que te den que lástima tío que no pueda guardar objetos ahí coño vamos león que te pesa te pesa el bullate pues ya me puedo ir no realmente no sé he venido aquí para nada me crea que esa persiana se iba a abrir pero que va que va tío que de sesión que de sesión me voy a meter en el ascensor y bajo antes a ver the first floor supongo que yes ¿no? porque es abajo del top que es donde me interesa efectivamente igual debería haberme hecho lo de la lo de la tarjeta azul igual sí que lo tenía que haber hecho no sé voy a ir a las alcantarillas a ver qué pasa no sé por qué no descarta objetos tío eso es que me tiene rayadísimo me tiene rayadísimo pero que lo flipas era por por aquí por aquí por aquí y a la del medio me parece o sea esta de aquí aquí hacer teletransportes en las escaleras y de ahí era por cuál ah hijo de puta necesito la tarjeta cuál ah la tarjeta roja esas estarán las alcantarillas supongo yo me imagino me imagino que sí eh no dónde vas lío aquí coño por aquí y por acá muy bien recordemos que hemos dejado tarjeta azul algunos sprays y demás vainas ¿me puedo bajar? ah mira me puedo bajar si vengo para acá ¿qué pasa? ¿habrá algo aquí en este montón de mierda? no bueno vamos a avanzar a ver y aquí a ver voy con el cuchillo equipado eh coño mira eso ahí al otro lado son felices los chavales ¿y qué? ¿y esto qué? ¿qué es esto? o sea ¿qué hago aquí? aparte de nada ¿what the fuck? que silipollez no puedo subir ahí ni de coña pues nada igual es que no es aquí hola chavales ¿qué tal ahí al otro lado de las vallas? vais coordinados ¿eh? coordinados coordinados what the fuck ole que guapos he visto una puerta y esto ahí no hay nada y aquí yo creo que tampoco ¿y estos qué hacen? son felices hay dos puertas voy a meterme primero por la por esta de aquí por la pequeñita a ver qué hay aquí dentro me raya el inventario tío oh esta igual funciona ah no joder pues tío es que tú fíjate en la de objetos que hay ya no puedes coger más ítems se me ponen los pelos de punta con esta música eh qué guapa guapísima si por lo menos descartasen los objetos que ya no necesito Leon has cogido la palanca coges el spray y mira Tifa es Tifa es Tifa del Final Fantasy que coño voy a hacer un safe aquí por si acaso ya que había un teléfono ahí tío esto debería de funcionar algo extraño hay ahí eh debo decir no sé voy a meterme a la otra puerta la doble y luego ya las escaleras para terminar a ver qué hay aquí dentro hostias coño y tienen el mismo diseño exactamente igual que las arañas originales hija de puta el mismo diseño tienen me han venenado no me dejas pasar hola por favor arañita bueno pues nada me doy la vuelta señor que paciencia me lleva me lleva con ella mira ala ala verga lupe que si no no te dejan pasar por eso me las cargo si no me las cargaba eh que si que si que te mueras aquí no hay nada no puedo pasar para allá eh no puedo pasar para allá y por donde está esta pues no lo sé ah aparta ah ya no tengo munición que duro ahí hasta que te mueras me da un toque me da un toque de gracia de puta mata la joder las mato por eso porque no me queda más remedio esto no se no funciona el elevador o sea que aquí no hay que hacer nada de momento bueno bueno ah vale mientras me muerdan y no me envenenen no pasará nada vale me voy a meter por aquí por la parte de arriba a ver oh que haces león se me tuerce los controles what the fuck vamos a ver tiene que haber algo aquí es lo único que me queda por observar este sitio aparte de alguna arañita más son muy majas las arañas nada por ahí a ver con cuidado que tengo que hacer que pasa que me estaba que cargar tú lo ves normal yo tampoco ahí ahí a las dos a las dos la ve a las dos la ve ahí ahí será por arañas tío una menos y dos menos a tomar por culo y para qué o sea que tengo que hacer aquí se supone ah igual tengo que traer aquí la caja o es que tengo que bajar por aquí ah que por aquí bajas coño ah digo a quien mira son las arañas ya sé ya sé ya sé tengo que llevar esto hasta ahí tengo que hacer un puente como el original ahí una menos ahora esta vale y luego como lo activo el puente esa es otra no lo sé vamos para adelante ahí estamos faltaría una que es esta de aquí uy esa pared que sospechosa eh no sé si la habéis visto espérate que la voy a pegar un poco a la pared ahí para que entre ¿cómo? eh hola ¿entonces? a ver esto es sospechoso mira le falta un trozo ahí de igual debería haber empujado esta más para acá puede ser eh está super fatal he hecho esto eh y esta otra no sé qué hay que hacer con ella si habrá que tirarla o qué tengo que hacer con esta caja ni puta idea no sé si estirarla o algo no lo sé ojalá Leon no la empuja para allá me deja algo por aquí no por ahí he subido y a ver no hay nada más o sea no no sé espera si salgo y entro o por aquí puedo tirar la caja no lo sé tío no lo sé no tengo ni puta idea la verdad tienes un poco de margen a la izquierda de las cajas creo que sí creo que sí es que no la he empujado bien pero de todas formas ahora lo haré porque hay que salir y entrar o sea que voy a salir y entrar voy a salir y entrar para que se reinicien de todas formas aunque las ponga ¿qué voy a conseguir? no sé lo que voy a conseguir porque no hay agua o sea no no hay ningún botón que parezca que le puedo dar ni nada ¿cómo coño se llena esto entonces? esta yo creo que es la que tenía que haber movido más para acá efectivamente sí era eso sí toda la ración claro es que te engaña la pared sí que mejoraron este juego pero un montón o sea fíjate que estaba casi terminado ya y lo descartaron y madre mía qué diferencia y me mola dentro de todo me mola pero joder creo que lo del inventario lo de los baúles creo que un parche que te activa la opción de tener baúles creo ¿eh? vale y ahora pégala para acá a muerte ahí ya no puedo más ¿no? vale a ver si ahora sí pero vamos que ya digo que cómo coño voy a subir ahí arriba puedo subir aquí pero aquí no y para que esto funcione esto se tiene que llenar de agua pero no sé cómo hacerlo la verdad ¡oh! ¡ah! que sale un vídeo que random ¿eh? y yo qué coño sé que va a salir un vídeo anda ¡ah! y hay una puerta aquí flipas ¿eh? joder joder ¡hala! ¿y qué? ¡ah! la manivela ¿no? sí que no la llevo en el inventario por cierto ¡hala! que manera que manera de irse la olla que manera de irse la olla aquí no hay nada es una manera muy buena me va a morder como lo sabía hijo de puta ¡ah! que suben joder has abierto el cierre ¿y qué? ¡ay! me cago en aparta ¿qué sentido tiene que tenga un cierre si esto es una zona a la que no puedo acceder de otra forma? ¿qué sentido tiene eso? no lo sé ahí ¡ah! la primera vez que veo eso ¿eh? me ha envenenado no ¡hostias! ¡ah! el generador para activar el generador vale que suena la puta madre vale ahora funciona el generador ¿y qué? ¿y qué va a hacer eso? esto igual si le acerco ahí a ese a ese conducto puede ser que pase algo puede ser más no lo sé a ver Leon a ver ¡oh! efectivamente y hay ahí una araña una caja ¡ah! ¡que la araña sube también! ¡mua! que arena bendita pero ¿qué cojones? mírala bugueadísima flotando en el aire es una araña pues muy lista ¡hala! madre mía que puntería la virgen santísima ¿por aquí? el no sé qué de la puerta está roto ¿y qué? ¿y qué me quieres decir con eso? ¿qué me quieres decir con eso? ¿cabeza de Akuma? ¿cabeza de Akuma? la cabeza de Akuma de Street Fighter pero un objeto inusable en esta recreación incluye como tributo incluido como tributo a un ya entiendo por qué está esto aquí ¿hasta dónde hasta dónde ha llegado la movida? cuando salió el Resident Evil 2 original había un rumor de que si tú te pasabas el juego no sé si era solo con el cuchillo en el modo más difícil varias veces haciéndote el mejor rango y matando a todos los enemigos algo así era un requisito estúpido porque realmente era estúpido y esto se publicó en una revista que si tú hacías esto te desbloqueaban el personaje de Akuma de Street Fighter con sus adhokens sus patadas giratorias y sus movidas y realmente fue una broma por el día de los inocentes que se hizo y han metido la cabeza aquí por eso y me ocupa un hueco en el inventario la he encontrado de coña de absoluta coña no que es picaporte significa picaporte no pero vamos que más hay en esta en esta sala esto es una estupidez así te lo digo hay que mover la caja para volver lo que he hecho ha sido activar el generador ¿no? ¡ah! para el ascensor ya sé ya sé vamos vamos mientras no me deis guerrita yo voy aquí tan tranquilo ¡ala! ¿cómo voy de salud? bueno no me envenenan no me ha envenenado ni una araña me ha envenenado todavía y mira que han salido unas cuantas por ahí ha salido esta qué paranoia tío ahora tengo que bajar ahora tengo que volver a donde el ascensor ay dios mío no perraco coño déjame hijo de puta ala dios ¿y por qué la palanca se ha guardado como un objeto aparte? es que hay cosas que no entiendo tío eso está lleno de aguas pero yo me voy y era por la doble me parece que era a ver por esta sí ¿no? sí dios no debería haber enemigos aquí debería estar el ascensor por aquí aquí ahora debería funcionar ahí está uff se laguea y todo es cosa mía o está al revés o sea yo debería estar al otro lado de la barandilla no aquí ¿no? dios mío anda y no hay puerta el nivel del agua está muy elevado debo bajarla primero no hay nada aquí un ordenador puede que pueda controlar el nivel del agua ¿quieres operar la computadora? sí rumba fiesta y sí eso es lo que te dice un amigo guiri cuando cuando conoces a una persona que está aquí de vacaciones y te hace su colega cuando quiere irse de fiesta normalmente te dice eso rumba fiesta y sí hablando de otras movidas bueno hay tiempo para todo putas arañas creo que en ningún juego de Resident Evil había visto una araña metida en el agua en ninguno este es exclusivo a ver ¡hombre! Marvin a ver no sabemos qué les pasaron a todos los compañeros estaban investigando ¿qué hay acerca de esa mujer? ¿Eida? nos encontraremos más adelante o algo así a ver necesito preguntarle un montón de cosas ha dicho Leon ¿cuánto muerto? ¿no? ¿no tienen una escopeta ni nada? no me digas que no va a haber una escopeta tío ah por aquí joder no lo veía ¿guardo? voy a guardar aquí voy a hacer un save por lo que pueda pasar me tengo que hacer el juego casi entero a pistola es que flipa Pedrito señor tú tienes una ¿qué haces Marvin? está dando un tic nervioso ¿a quién coño estaba disparando? bueno me subo por aquí hay unas escaleras ahí mírale mírale ¿a quién disparas Marvin? bueno disparas oh un camión abierto cartuchos tío pero no la escopeta ni rastro 49 cartuchos 49 cartuchos ¿dónde coño estará la escopeta? la virgen santísima tenía que haber metido en la otra puerta primero yo creo el panel está aplastado y no funcionará muy bien voy a volver un segundo un segundo un segundo voy a meter ahí en esa puerta primero mírale disparando al aire está cerrada se necesita una tarjeta ID no la tendrá alguno de estos ¿no? yo creo que no pero ya es que no sé qué pensar vale yo he venido por ahí y por aquí cabía otra puerta a ver voy a asomarme aquí hay la música mira un perro muerto bueno varios está cerrada tal cual y está cerrada desde el otro lado nada por aquí nada por allí yo creo que no va a haber más armas ¿eh? porque tío mira que llevo trozo de juego jugado y no estoy encontrando nada la verdad no sé es más raro todo voy a meter aquí a ver donde vamos ahí dentro no había nada los coches de policía el car está bloqueado el coche está bloqueado no puedo ir dentro oh ¿qué va a pasar? como salga algún jefe o algo verás que risa mierda la puerta no se abre ya lo sé me lo imagino hay una ventana abierta quizá pueda entrar por ahí Leon echame una mano ah que soy yo al que ha metido dentro me creía que había entrado él la recepción ¿hay algo? hola hola no eso es una puerta no ah sí tío es como que sí pero no y esto parece música de Final Fantasy no me jodas parece música del puto Final Fantasy eh sí a ver nada útil no funciona nada que papeles y tal papeles también oh tarjeta roja vale o sea ahora sí que podría volver ¿no? si quiero nada vacío 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 no hay nada más a ver oh y la máscara esta cago con ella tío o sea me acabáis de joder ¿no? porque ahora tengo un hueco más en el inventario que me lo como si tiene buen pelazo sí míralo tío es que me vas a decir que no recuerda Final Fantasy 7 esta música qué cojones dos salas seguras pegas 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 pegaditas pegaditas y esto tampoco funciona ¿verdad? no me extrañaba mira el póster este de aquí este de ahí típico póster de los 90 que teníamos todos en la habitación puedes guardar o sea esto es una sala que era simplemente para guardar no hay nada más ¿no? creo que no que va es que flipas Pedrito Final Fantasy Song ¿por cuál he entrado? ¿por esta? ¿o por la otra? vaya por Dios venga musiquita otra vez ah pues sí que se abre me pensaba que nos iba a abrir ¿eh? ah digo ¿qué les pasa a estos perros? o sea eso es un atajo quiero yo entender ¿no? ah me parece vamos me parece genial que me hagáis dar esta vuelta estúpida otra vez tengo que hacer el rodeito ala venga algo más ¿cómo se ríen? me parto me parto o sea ¿no puedo entrar ahí ya? ¿cómo? ¿cómo? y si me he dejado algo ¿qué? la he cagado puede ser que la haya cagado o sea tenía que haber venido primero a esta puerta y abrirla desde el otro lado para dejarla abierta y poder volver ¿no? digo yo joder pero yo que cojones sé que esa puerta te saca afuera tío es que tendría que entrar ahí dentro habrá algo ¿no? supongo ahora sí se abre ahora sí se abre muy bien o sea que si yo vengo para acá aquí puedo dejar esto abierto ¡ah! amigo yo que cojones sé tío umbrela hostias a ver ¿se abre? sí pero esto ¿dónde estoy yendo ¿a los laboratorios? un pie esto es un elevador ¿sí? un elevador y eleva tres también ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿no es un objeto esto que hay aquí en el suelo? ¿cómo que no? a milios no ¿eh? pues parece un objeto la verdad tenemos ahí una caja que será para tirarla por ahí ¡ah! mira aquí hay otro no es un objeto ¿no? ¿será para tirarla por ahí? a ver vamos a tirarla vamos a tirarla vamos a tirarla ¡ah! que me puedo tirar que inesperado tío ¡ah! la tarjeta roja y hay que echarla ¿a dónde? ¿aquí? no ¿aquí? no ¿aquí? no ¿dónde? ¿a dónde la tengo que...? en el teclado el sistema ha sido restaurado y sigo teniendo la tarjeta es la pescadilla que se muerde la cola tío va reuniendo objetos que usas y que no descartas y yo sinceramente dudo mucho dudo muchísimo que el extintor por ejemplo lo vaya a volver a usar lo que pasa que creo que tiene que faltar algo para que se vayan descartando los objetos según los usas porque no me parece normal la verdad es raro es bastante raro eso antes de subir voy a meterme por aquí a ver no estoy ni explorando bien pero anda mira a Sherry hey Sherry wait vale mirad lo que he descubierto uy espérate que me no mierda que me equivoco de botón la costumbre ¿veis el extintor? a tomar por culo el extintor ¿veis los alicates? a tomar por culo los alicates ay ¿qué coño suena? o sea que si queremos podemos volver a la comisaría que de hecho en la comisaría me he dejado me he dejado unas cosas por coger de hecho me dejé una tarjeta que me daba acceso a otro arma ¿por aquí vine? si no si tengo que subir por el ascensor este de aquí voy a volver a la comisaría a ver si me deja porque no lo sé igual no igual no me deja voy a intentar volver a ver vamos a hacer la prueba si no me deja pues pues nada sería cuestión de empezarlo otra vez pero me da pereza oh ¿y este señor? ¿ese estaba ahí antes? creo que no ¿verdad? no sé si era por aquí yo creo que por aquí no me metí o no ah si 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 vale 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 a ver si me dejan volver a la comisaría que no lo sé pero me gustaría pillar un arma que hay allí y ya no solo pillar un arma ahora que se libera el espacio puedo puedo pillar más objetos que me he dejado también pero ya digo que desconozco así voy a poder volver voy a intentarlo pero no sé lo que va a pasar no por aquí no era creo era por la de enfrente me parece creo que si menos mal que estos se levantan cada vez que entras si estuvieran levantados me cago en sus muertos oh oh y estos también se levantan por aquí por la alcantarilla si si por favor ay la arañita por aquí creo ah hostia si esta puerta desapareció yo no sé si voy a poder volver ah pues si parece que no pero si que hay puerta mira levitando estamos venga vamos para abajo ahí ahí digo hostias que se ha quedado esto tupi vamos a ver era por la puerta tiene que estar por aquí esta vale me meto aquí hija de puta que inesperado lo que me he dado cuenta de este de esta versión de resident evil es que no tienen piedad los enemigos o sea van a cuchillo pero a cuchillo van si puedo volver si vale ahora veréis tengo que hacerme lo de lo del reproductor este de sonido que no lo he descartado porque lo tengo que usar y no sé si esta tarjeta servirá para algo en esta zona de momento no la voy a descartar por si las moscas de hecho no sé si la he llegado a usar en el sitio que corresponde espérate hay perrete a ver esto es la armería necesito ir a la armería esta 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 recordáis esta armería que dije hostias tío que no hay nada no sé qué sí que hay sí hay un botón lo pulso sí y luego vienes aquí igual hay un botón lo pulso sí y veréis flipa pedrito hostias corre oh fuck corre Leon tenemos la tarjeta roja para entrar a a la armería del juego aquí corre a ver con cuatro dígitos diréis cuáles son em como era nada no yes no no yes no 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 y yes ahí la llevas os suena ese código ¿verdad? si sois seguidores de esta saga os tiene que sonar ese código vale ehm mira para empezar cartuchos a ver ítem de hecho mira técnica del Brian le vamos a decir hasta luego adiós cuchillo lo siento pero lo tengo que tirar no me quedan más huevos chicos ya no hay más ¿no? cartuchos no parece vale combinamos esto con esto combinamos esto con esto por un lado entonces a ver más de hecho no solo voy a tirar el cuchillo adiós pistola ¿cómo? 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 ¿se peta si tiras la pistola? no no me la contes se peta si tiras la pistola tío va qué putadón la tarjeta roja si es para la armería solo también sobra ¿no? creo que es para la armería solo creo de todas formas voy a tirar cosas que no sabes voy a intentar tirar la pistola aquí a ver lo que pasa ah mira pues me ha dejado claro había petado porque la llevaba equipada a lo mejor digo yo no lo sé vale diréis diréis ¿por qué no tiras esto? la cabeza de Akuma me gustaría intentar aguantarla todo el juego no va a dar nada ni va a hacer nada ni nada seguramente no pero no sé por curiosidad como es un objeto inútil igual si lo mantienes todo el juego desbloqueas algo no lo creo pero yo que sé tú llegas aquí y dices sorbete de limón y entras ay dios mío fatal eh vale otra vez estoy aquí venga va vamos a pillar movidas dame balas a muerte que me van a hacer mucha falta ya lo verás vale hay que combinarlas manualmente coño y y ahí entonces dame esta también vamos a combinarla así diréis ¿para qué quieres balas de pistola si la has tirado? ahora veréis no esto ya no puedo tengo que combinarlo primero uff que sistema más sida tío ahí 63 cartuchos ojo donde andará la escopeta eh no tengo ni puta idea la verdad ahí está 70 cartuchos y aparte vienes para acá haces aquí y tachán tachán h i k mc 51 esto ya me va gustando más de hecho este arma tú puedes hacer así tachán eh que os ha parecido la vaina hay algo más creo que no creo que en esta sala ya olvídate de hecho no sé si la tarjeta roja me servirá a lo que hablábamos antes para otra sala o algo no tengo ni puñetera idea la verdad yo creo que aquí no hay nada más ya eh ahora sí que me puedo ir a la verga lupe venga va vámonos ojo 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 uuuy por ahí no voy a venirme para acá eh por aquí a ver un segundo que me asome aquí no es lo que yo quería buscar quiero ir a lo que digo quiero ir a donde el lector de voz que es abajo si no me equivoco era abajo ¿verdad? creo me he olvidado creo que era aquí en una de estas o no o eso estaba arriba no me acuerdo ¿vienen o están detrás de la pared? bueno claro vienen porque ah es uno solo claro que viene coño si tengo el el reproductor en brazos es que lo he abierto se me va la olla ahí no quería yo entrar y donde el zombie tampoco porque ahí no ahí ya no tengo nada que coger hostia ¿dónde estaba lo del lector de voz tío? ¿aquí? no estos son las celdas ahora no me acuerdo creo que tengo que volver a la comisaría vamos Leon ¿qué haces? por Dios no me asuste creo que tengo que subir a la comisaría madre mía no me voy de aquí la virgen santísima creo que tengo que ir a la comisaría me parece bueno a la comisaría la parte alta yo creo que me habéis entendido ¿verdad? me habéis entendido hostia si he visto a ese en el suelo digo como que hay zombies tío ya me he rayado ¿y tú? ¡alto ahí! soy yo Leon sabía que eras tú te olí nada más salir del ascensor también estuviste anoche ¿verdad? sí pero fue una visita tienes que creerme te creo pero mi ametralladora no corre porque voy a contar hasta 10 ¿me entiendes? voy a contar hasta 10 para que salgas echando vistos por esa puerta uno dos diez feliz navidad juzano juzano miserable y próspero año nuevo perdón necesitaba hacerlo necesitaba desahogarme ay ¿de dónde sale esa frase? mira me he equivocado hasta de puerta ¿de dónde sale esa frase? a ver pequeño pequeño examen os pongo un examen vuelven a salir a ver que por ahí no era por ahí no era compañero muy pronto viene sí sí estamos en apocalipsis estamos en apocalipsis ya te digo apocalipsis de zombies aquí tampoco es me cago en la cona tío ¿dónde estaba lo de lo del archivo este para escuchar el sonido? será por aquí es que otros no por aquí no madre mía me hago la la picha un lío pero que flipas Pedrito hacia allá me dejé cosas pero creo que espérate ahora voy ¡ah! ¡hijo de puta! ¡no! ¡no me matéis cabrones! ¡feliz navidad gusanos miserables! ¿cómo voy de salud? hostias tengo una cura ¡ojo! tengo una cura nada más vale la munición esta sí que la cogí pero lo de las habitaciones creo que no lo llegué a recoger otra vez porque me acuerdo que morí y dije ¡ah! que le den por culo no sé qué o esta sí que lo cogí los cartuchos estos sí que los cogí a ver aquí no hay nada esa es la otra hay un spray y balas voy a ir a por ello voy a ir a por ello sí aquí pero no morir voy a guardar un save aseguramos que me revientan ¡no! ¡hijos de puta! ¡hijo de puta! no me voy a curar cabrones ¡porís! ¡porís! ¡eh! ¡coño! yo creo que he gastado las mismas balas que voy a coger aquí estoy en danger estoy en yo danger a ver me dejáis dame estas balas ¿dónde estará la escopeta tío? me gustaría mucho pillarla he gastado más balas de las que he cogido pero bueno me voy a tomar esto ¡ah! que no me cura del todo este conducto sospechoso pero no 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 hay nada vale ahora lo que voy a hacer va a ser ir a la puerta del principio no sé si recordaréis mira la cara de Leon con sangre y de todo tiene sangre en la cara ¿eh? hostia por aquí es que creo que no había nada aquí están todos en el suelo pero a ver realmente no hay nada más porque esto lo estuve no, no, no es que no hay nada lo estuve chequeando ya paso, paso vámonos, vámonos ¡vamos Leon! dale calor vamos a ver por este lado si dejas eso abierto creo que siguen entrando con lo cual pulsamos cerramos y ahí ya nos olvidamos que existe eso vamos a ver vamos a ver voy a entrar aquí voy a volver a revisar a ver qué tal por si acaso aunque yo creo que aquí no me he dejado nada bueno, sí qué pollas tengo que seguir buscándolo de dónde era tío ay hasta luego este no es el es el primer zombie que me encontré no fue el de la sala a la que digo que quiero ir luego aquí, aquí es donde yo quería venir aquí, aquí aquí es donde yo quería venir a ver así ya tiro el mini dish este a la mierda eso por ahí y esto por ahí ale ale, ale mondongo a trabajar coño vale, vamos para adentro y aquí creo que tenía bastante munición y cosillas por aquí así que voy a revisar esto bastante bien de hecho ahora como tengo lo de que puedo tirar objetos voy a asegurar que lo cojo todo todo, todito, todito bueno, tampoco te creas que hay muchas cosas una pila de no sé qué material visual tal y este es el que tiene el 0313 ¿era? sí 0131 perdón se me va la olla una pila de papeles de investigación no sé qué la tarjeta azul give me nada nada joder ¿y el ordenador este puedo hacer algo? no nada, nada, nada joder me creía que había más objetos aquí tío voy a entrar a esta vale ah, sí esta es la segunda armería esta, digamos lo que me resulta chocante que aquí no no puedo llevar más objetos bueno, ya puedo tirar la caseta esta esto a la mierda si ya lo hemos usado claro dame las balas voy a recargar oh, 30 balas bien ahí, ahí rellenando un poco una carabina desarmada no tengo ni idea cómo arreglarla bueno pues parece mentira que seas policía lío pero ¿por qué no coge los cartuchos mi arma? ahí cartuchos espérate vamos a combinar 14 cartuchacos no está mal joder y la escopeta no se deja ver tío lanzacohetes del 1 como vimos el otro día armas que son inusables ¿dónde está la escopeta? quiero mi escopeta cabrones vale nada y nada bueno pues esta está revisada vamos a la siguiente a ver a ver y aquí cabía no me escopeta la verdad oh ah, otro spray puta madre puta madre sí no hay nada más no hay nada más aquí vale pues esto está revisado de aquí nos podemos ir a la verga no podemos ir de aquí a ver no hijo de puta prefiero asegurar mira este si lo puedo esquivar pues lo esquivo porque como aquí no tengo que entrar más para qué para qué sabes ahora sí que me voy a otros sitios adiós flipao por ahí por donde subí aquí dentro cabía es que no me acuerdo ya tío esto sí que lo lo revisé todo ¿no? lo cogí todo de aquí ¿a quién apuntas? hay un zombie aquí ¿por qué le apunta? si está tieso en el suelo mírale qué flipao no sé por qué le apunta la verdad aquí ya lo revisé todo coño no pierdas tiempo que no nos vamos nunca de aquí coños a ver aquí va la tarjeta azul sí por favor vale y era cero hemos dicho o sea que tengo que darle a no 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 mami vale perdón no 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 isbi segundo número uno sí tercer número no no isbi cuarto número sí ahí está abierto y mira no 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 oh oh la he liado eh uff me creía que me iba a teletransportar a algunas zonas está afuera voy a hacer otro save por si a ver ah ya sé eh no no lo voy a coger cuánto espacio tengo un hueco vale no lo voy a coger de momento es que esta mesa tan grande que parece que vas a poder usarla para lo del mensaje que tienen que mandar no funciona tío no va eh le das y no va coge estas balas para empezar combinamos joder 30 balas no está mal vale así me dejo todo esto revisado es que tío no me quería ir a las alcantarillas sin coger todo y la armetalladora esta y todo es que menudo pedazo de muerto oh 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 pues si estuve aquí la otra vez y no llegué a encontrar esta escopeta le podré combinar todos los cartón hoy ojalá ojo eh soy terrible ahora mismo soy terrible como no la vi el otro día no la vi tío vamos el otro día oh más balas bien no la vi tío joder hay aquí más cosas de las que yo me suponía Nada de utilidad Nada Nada Eso me lleva a un tejado Que hay cuervos, que es donde está la furgoneta esa quemada Una pequeña oficina, está cerrada ¿Y cómo abro yo esto? ¿Le pego un cartuchazo? No Pero no me voy a meter Porque luego O sea, me meto ahí donde los cuervos Voy al tejado Me meto por otro conducto Y caigo donde el pasillo que están los zombies Donde usas el modulador este de voz O sea, lo voy a dejar ahí puesto Pero no me voy a meter, es que paso Y la puerta esta se abrirá con algo ¿Y con qué? Con la cabeza de Akuma ¿Te imaginas? No Igual no se puede abrir Por lo menos de momento No lo sé Voy a coger el spray Y me piro de aquí Me marcho Me marcho Ahí Bueno, pues escopeta en mano Menos mal que me ha dado por hacer esto De la tarjeta azul, tío Y por aquí está este colega, vale Voy a subir Voy a subir al piso de arriba Voy a subir al piso de arriba Y voy a ver si puedo abrir Es que esa puerta tampoco sé cómo se abrirá, tío Ahora veréis cuál os digo Madre, tengo escopeta Tengo metralleta Ahora estoy mamadísimo, tío No sé cómo no la cogí el otro día La... Joder, el otro día En la vuelta anterior Cuando estuve en esa sala Anteriormente No lo sé Cómo no la vi Cómo la pasé por alto, tío Menos mal que no me he ido Mira dónde estaba la escopeta Aquí estará mi querida Magnum Oh Dios mío Ojalá Ojalá Hola, guapo ¿Le puedo pegar un tiro en la cabeza? No Ah, bueno No hace falta Explota en mil pedazos Ah Quita, coño Una bonita pintura Hay un botón debajo Lo pulso Sí El botón no responde No está respondiendo ¿Y cómo abro esto? ¿Habrá algún secreto por aquí o algo? ¡Ay! Señor ¡Aparta, coño! ¿Habrá algo por aquí que no he visto? Mira ese Qué tieso A ti Si me dejas en paz ¡Ay! Me ha mirado Y ha devuelto la mirada para abajo Bueno O si me respetas Yo te respeto, eh Si tú me respetas Yo te voy a respetar Que lo tengas en cuenta Mírale cómo me mira Hostia, es que hay otro aquí Bueno, este Buenas noches Buenas noches, señora Buenas noches, señora Hasta la vista No, no Las calles están infectadas con zombies Ah, es una ventana a la calle ¿Y esto qué es? No, no es nada No sé, tío No sé si habrá manera de abrir esto O no No lo sé No está respondiendo el botón Esto nada Esto tampoco nada La cabeza de Akuma será la clave No, tampoco Pues nada Voy a descartar esta tarjeta Vale Vámonos Ahora sí que me voy para las alcantarillas Ahora sí Pues lo dicho Me voy a pirar Me voy a pirar Porque ya Oficina del jefe Que no me interesa Y por aquí se iba al Al helipuerto Pero está chapado Así que nada Vámonos a las alcantarillas Y según llegue A lo que parecen ser Los laboratorios Que yo creo que eso van a ser Los laboratorios Guardo allí Ahora sí me mola la cosa Ahora sí me mola la cosa ¿Dónde quieres ir? ¿A la primera planta? No Ay, sí Tenía que haberle dicho A la primera planta Que era la de abajo del top Yes Coño, estoy en la tercera Tengo que ir a la primera Uh-uh Se me va la fresa Perdón Llevo escopeta Eh, cabrones Llevo una tremenda escopeta No me toquen los huevos Anda Ha desaparecido el zombie Que había aquí Me crea que me va a pegar Un sobresalto Pero no No me lo ha pegado Y era por aquí Para acá ¿Y aquí cuántos han salido? Ah, vienen igual otros cuatro Sí Mira La moto de Elsa O sea, yo imagino Que Elsa empieza desde aquí Desde este punto Nos lo acabaremos pasando Con Elsa también En algún momento Por si cambia algo No sé si habrá cosas diferentes Igual ella No tiene la escopeta Y tiene la ballesta Que puede ser Igual ella no tiene Una ametralladora tan gorda Y tiene Un lanzallamas No lo sé No lo sé No sé si cambiará algo Pero me gustaría también Pasármelo con Elsa La verdad Era en el de abajo del top ¿Verdad? Pairme a las alcantarillas Creo que sí Ala, ya sí que me voy de aquí Y se acabó Lo que se daba Coño, me dejaba aquí La escopeta La ametralladora Todos sus muertos Pisoteados Por la del fondo Al fondo de la cuestión Vamos, vamos, lío No, aquí no es Es en la otra ¡Ah! ¡Hijo de puta! Algún tutus muerto ¡Ah! ¡Que sigue vivo! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! No me mates Ahora ni se te ocurra Cerdaco Estoy gastando munición A muerte Pero es que, tío Es que me necesito Desestresarme Necesito Desahogarme un poco Creo que es en esta Otra planta Me parece Aquí, en esta Ya es que me Se me va, tío Se me va Mezclo cosas Vuelta para acá Vuelta para allá Aquí están los perretes ¿No? Supuestamente Míralo ¡Ahí va que viene! ¡Ahí va ahí el perrete! Aquí, coño Ahora sí que puedo irme Tranquilamente al otro lado Tío Y he conseguido hasta la escopeta Es que me No sé Me sorprende lo ciego Que estoy muchas veces ¿Cómo? Cuando he entrado En esa sala La primera vez No la he visto Me sorprende La verdad Era por aquí Aquí, por aquí ¡Ahí la araña! ¡Ahí la araña! ¡Ahí la araña! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué velocidad! Flipas, Pedrito Vámonos, vámonos Pues este Me está haciendo más largo El juego este De lo que es Por todas las vueltas Que doy, tío Pero es que Por un lado Me gusta mucho explorar A mí en estos juegos Me gusta chequear cosas Y demás Pasos tan Ramón Y por otro lado Pues me dejo movidas Que luego resulta Que sí que puedo coger Va, lío Esta vez Esta vez Tiene buena pinta la cosa Llevamos escopeta Llevamos metralleta Somos putísimos amos ¡Ah! Putisimisisimos Sisísimos Amos ¡Ah! Cabrón Aquí no hay nada Aquí fuera Aparte de un montón De cadáveres ¿No? Por lo que parece Creo que no Vale No me acuerdo Ya exactamente Bien Donde he mirado Y donde no Donde me deja entrar Y donde no No me acuerdo Hola, perrete ¡Alma hay el perrete! ¡Alma hay el perrete! Está cerrada Del otro lado Vale Buen dato Muchas gracias Un saludo La música de Final Fantasy Me dice que guarde ¡Pum! Y yo guardo Obviamente que guardo Esta caja Esta caja está Ah, sí, 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 sí Vale, vale Lo que pasa Que no sepa Dónde coño Es esa caja ¿A dónde puede ir ¿A dónde puede ir esa caja, tío? Voy a meterme aquí A ver Aquí ya estuve Esto es una sala segura Que no tiene nada más Lo revisé todo, creo Creo que sí Un ordenador Puedes guardar tu progreso En el ordenador O sea, teléfonos y ordenadores Iba a tener esta versión Várgame Dios Várgame Dios Mira la música de Final Fantasy VII Es que me parto los cojones Y esto era otra sala segura O sea, que aquí no hay nada más Vamos a ver Me voy a meter aquí Ah, bueno, claro Aquí que tengo que subir Que era por ahí Yo creo que en la parte de fuera Ya no hay nada más Ya investigué todo Así La parte de fuera No hay nada Hay que venir pa' aquí Aquí es donde me dejé cosas Sin explorar bien ¡Oh! ¡Cerebro! ¡Brenda! ¡Ay! Que te den ¡Hostias! Que hay cosas aquí ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Me acabo de poner caliente Como perlilla ¡Mmm! Y una verde Ojo que va a estar la mano ¡Dios mío! ¡La quiero encontrar! ¡La quiero encontrar! ¡La quiero encontrar! ¡Quiero encontrar la mano! ¡Cabrones! ¿Y esto qué? ¿Funciona o algo? No Ah, pues espérate Que por... ¡Claro! Ahí me tiré el otro día Y no llegué a mirar esto De aquí arriba ¿Ya había? ¡No! Claro, la puerta que he venido Y esta Más los dos objetos que he pillado No hay nada más Hay que bajar ya Hay que bajar ya La magnum, tío La magnum ¡Oh! ¡Me pone caliente! ¿Dónde estará la magnum, tío? Ahora ya me voy a obsesionar Con el arma ese Que lo sepáis Mi arma favorita ¿Observáis esto que hay aquí arriba? ¿Lo veis? ¿Esto no es la magnum? ¿Eso de ahí arriba? ¡Oh! ¡Espérate! Se me ha ocurrido ¡Oh! Se me ha ocurrido una movida ¡Qué flipas, Pedrito! Yo creo que eso es la magnum, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Que es mi sombra! ¿La veis? ¡Joder! Me había acojonado No porque está tu careto ¡Ah! ¡No lo veíais por mi cara! Bueno, ahora Ahora Hay que tirar la caja Había un objeto Encima de esas movidas Lo he visto Lo he visto A ver Vale, hay que llevarla Espérate, la voy a pegar Tío, mira mi sombra En la parte de abajo Me había rayado Digo, coño ¿Quién me está siguiendo? ¡Menudo susto me ha dado! Sí, sí Me he ido por el diodeno vaginal ¡Ah! Me he ido por el diodeno vaginal Sí que me he asustado Sí Ala Y ahora me tiro yo detrás Eh... ¿León? ¡Se fue al infierno! Bueno, por desde aquí Ah, creo que ha fallado antes Porque he tirado la caja Y me he tirado yo muy rápido Creo, eh Creo que ha sido por eso Voy a bajar en el ascensor ya, seguro Voy a bajar en el ascensor Parece como si se saliera de la pantalla ¿Sí? Igual quito el juego Y está Leon en mi fondo de escritorio Apuntándome con la escopeta Hostia, ¿y la caja? ¿What? ¡Y la caja, tío! ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad? No entiendo ¿Pero por qué pasa eso? No la tiré Ya ahí se quedó abajo Todo bien y demás ¿Y si la bajo en el ascensor? Es que, tío Si es la más null la quiero Está claro que la quiero Voy a hacerlo desde... Yo qué sé Voy a llevarla al final de aquí Y la tiro, a ver Espérate, espérate, Leon Ahí Ahí Y ahora la voy a tirar desde aquí A ver ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¿What the fuck? ¡Mírale! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tengo que andar? Tenía que haber guardado Ah, pues sí Y la caja se queda arriba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mira la caja levitando! Me descojono, tío Pues yo quiero esa mannún, tío No me jodas que voy a... Me voy a quedar sin la mannún Se cae al infinito Y esta vez no ha cambiado ni la cámara Aquí ¿Lo veis? Eso es la mannún Eso es... ¿Qué tiene que ser la mannún? ¿Qué ca... Pero qué, qué, qué... No hay palabras, eh Para describir eso No hay palabras para describir esa semejante putada, tío ¿Qué suena? ¡Hostia! ¡Seo macacu, eh! ¡Mírale! Las cajas se están bloqueando el paso Tengo que buscar una manera de moverlas ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pues qué bien ¿Y cómo lo hago yo esto? Pues me he tenido que dejar algo en algún lado, eh Macacu ¿Tú haces algo o no haces nada? Algo me tengo que dejar en algún sitio Me quedo sin mannún Y no contentos con eso Tampoco me dejáis avanzar, hijos de puta Ay, aquí hay un... Un este Joder, soy gilipollas, tío Soy gilipollas Y comiéndome la cabeza Dándome la vuelta y todo Y mira lo que es Sí, sí Andad, andad Andate, andate Vení, vení, bajá Hostia, es que se cuelga y todo Pero, what the fuck La escaladiña, toma Son como más duros ¿O es sensación mía? Mierda Madre, qué duro es Ala Por ser duro Yo creo que la escopeta es mejor para estos, eh ¿Cómo suena, tío? ¿Cómo suena? Ala Ala, verga Lupe La mannún estaba ahí Es que era eso la mannún, eh O sea... Pero vamos ¿Esto qué es? Ah, la tarjeta para la otra puerta Me imagino ¿Y qué hago? Le digo adiós a la cabeza de Akuma Ah, ya sé dónde voy a salir Ya sé dónde voy a salir Creo que, de hecho, puedo tirar Si quiero la... Esto de aquí Creo que la puedo tirar Esto ya es otra cosa, coño Vale ¿Sabéis? Mirad lo que tengo aquí Mirad lo que tengo aquí La Super Magnum Diréis, coño Pero si no la podías coger De hecho, fíjate Ahí abajo sigue Aquí abajo está Aquí Básicamente Si tú eres el inventario Y en un hueco vacío Pulsas Cualquiera de estos botones Puedes Elegir el arma que tú quieras Del juego No sé cómo descubrí eso Pero el caso es que lo descubrí Y... Y digo Pues la voy a meter con trucos Y me olvido de la que hay aquí Ya que no la puedo coger Pues bueno Sabéis que cargué la partida Sin querer Y aparecí aquí Y... Estuve probando Cosillas y demás Y mira Al final he sacado una Magnum No sé si será la misma Yo creo que sí Porque hay otro modelo Pero yo creo que es la misma Así que bueno Por ese lado Llevamos la Magnum Ni tan mal La estrenamos aquí Le ha dolió Le ha dolió Perritos Menos mal que tardan en atacar Si no Vale Vamos a ir para acá Creo que esta tarjeta Tiene que abrir esta puerta Que hay aquí Si no No me lo explico La verdad A ver Vamos lío Vamos Por aquí Ahí estamos Perfecto Voy a descartarla Bueno no Por si acaso Déjatela ¿Esto qué es? ¡Oh! WTF ¡Oh! Es un lanzallamas No está disponible En este... Entonces ¿Para qué te ponen ahí El puzzle? No lo entiendo ¿Por qué está este puzzle aquí Si no te deja coger el arma? No está disponible En este... En esta pre... 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 Eso Y si yo Coño Y si yo abro el inventario Claro que Igual ocupa dos huecos Ese arma Es que es lo que no sé Espérate Si tú vienes aquí Haces así Y puedes ir mirando Todas las armas Que tiene el juego Voy a ver si está El lanzallamas ¿Es esto, no? Esto es el lanzallamas Míralo ¿Quién es el mensajero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! Sí, sí A ver Voy a mirar si hay otro Por si acaso Los truquitos Fijaos Tenemos acceso al lanzacohetes Bueno, esta es la ametralladora Que ya llevo Otra magnum Y esto ya Pues balas Municiones y demás Sí que ese es el lanzallamas De hecho estoy por dejármelo Aunque dice que no está disponible En esta preview Con lo cual Creo que Me voy a ir así Me voy a ir así tal cual ¡Oh! Ya se ha petado, tío Ya se ha petado Toca cargar Joder, qué rabia me da, eh Hay que reiniciar En fin No es nada Vámonos ¡Tía! ¿Qué suena, tío? Válgame Dios ¡Oh! ¡Ah! Me creí que era una puerta ¡Qué coño! ¡Ah! ¿Pero por qué suena eso? ¿Qué va a salir aquí? Mira, un candado Mira qué candado Daco tiene eso ¿Y esto? ¿Esa barra que hay ahí ¿Qué coño es? No lo sé A ver, Leon A ver qué ocurre ¡Virkin! Maldito bastardo ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Madre mía! ¡Qué feo, eh! ¿No? Pero ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Come cabrón! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha reventado, chaval! ¡Me ha puto reventado! ¡Hostia! Más complicado aquí Que en el juego original, eh ¡Buah! Desde aquí otra vez Recordadme que guarde Por favor Aquí hacemos así ¡Pum! Y guardamos Que no me fío Podría haber guardado Incluso aquí Pero bueno ¡Qué maldad! A ver, Virkin Que eres muy pesado, tío Espérate Me he equipado Y voy a combinarlo con esto Ahí A ver ¿Qué ha dicho? ¿Seri ha dicho? ¡Oh! ¡Ah! Flipado A ver ¿Cómo voy de salud? Bueno Me sirve ¿Dónde está? ¡Curri! Espérate 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 Tranquilidad Lo he matado Adiós Virkin Serri ¿Cómo llamas Serri? ¿Ya está muerto? ¿O qué coño Está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo pirar? ¿Cómo? Pero está muerto, ¿no? ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé lo que ponía Espérate Espérate Boss defeated Sí, sí Pero No sé lo que hay que hacer A ver Aquí no pone nada Desde luego No, no hace nada El 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 poder Parece estar apagado A ver Si funcionara El elevador Se movería O algo así ¿Y el palo este ¿Qué coño es, tío? Pues ¿Qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer ¿Esto lo puedo empujar O algo, no? Se ha bugueado Yo creo que no Pero igual sí ¿Qué hago? Le pego un tiro A ver Hombre No parece que lo ha ganado ¿Eh? ¿Te habrá bugueado? Voy a intentar salir Por donde he venido Igual hay que salir Y entrar Para que desaparezca El pesado este A ver ¿He visto aquí un hueco? ¿O no? Ah, no Y esto tampoco Tiene nada ahora, ¿no? ¿Qué movida? Voy a meterme Y a volver a entrar A ver Y si no las malas Pues cargamos ¡Ah, mira! ¿Qué ha sido ese ruido? Tú ¿Dónde está el otro tío? ¿No está contigo? Sí, Marvin Está afuera A ver Está afuera Para detener a los monstruos O algo así, creo ¿Qué has estado haciendo? ¿Y qué pasó en ese túnel? No sé de qué está hablando ¿Y qué? ¿Eida? ¿Hola? ¿Eida? ¿Qué pasó con ti, Eida? Se mueven como fumaos Esos NPCs Igual ahora sí, ¿no? No sé Voy a intentarlo A ver Ahí no Y aquí Ahora Ahora sí Ahora sí Anda, mira Si están los tres Anda Se ha ido la luz Qué divertido, ¿eh? ¿Qué le pasa a la puerta? ¡Hostias! ¿What the fuck? Qué inesperado eso No se rinde, ha dicho O algo así Eso va... No sé Tía Bueno, Marvin Qué mala pinta tiene Eida ¿Qué es este sitio? Dame unos prisas, ¿ok? No sé lo que... ¡Anda! ¡Si son los laboratorios! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Necesitamos darnos prisa ¿Y quién eres de todas formas, Eida? No me lo digas Eso es Estoy con Umbrella Leon, no hay tiempo para hablar ahora mismo Si no nos damos prisa Él morirá O sea, le han mordido a Marvin Su destino es el mismo ¿Qué debemos hacer? Es un virus que hace... Y vuelve a la gente Como esas cosas Pero no me ha dado tiempo a leer más ¿Y dónde está la vacuna? La vacuna está por aquí De todas formas Eida, ¿qué pasa? Mucho texto, ¿eh? Leon, no te puedo ayudar ¿Espera, qué? ¿Morg? Hay algo que tengo que hacer Vale Me ha servido de un montón Pero tengo algo que hacer por mí misma Yo... Lo haré por mí mismo entonces Así que por favor, dímelo ¿Qué debo hacer? Joder Está en un laboratorio A ultra baja temperatura La vacuna Tienes que empezar el programa Es que no me da tiempo, tío Es muy delicado el inhibidor Tienes que cogerlo Con extrema precaución Vale Marvin te salvaré Muy bien Cuando todo esto acabe Ven al subterráneo o algo así Y recuerda que esto es una instalaciones de Umbrella Ten cuidado ¡Eida, wait! ¡Hostias! ¡Eida, wait! Probablemente no sobreviviré No podré sobrevivir O algo así ha dicho Nada útil Nada útil Nada útil Te he dejado una tarjeta No la pierdas otra vez ¿Ok? Eso ha dicho Que no quiero guardar Quiero la tarjeta esta Pero coge la, Leon Se le va la olla, tío ¿La puedes coger? No se puede coger No, a mí no me jodas Emilio, no, ¿eh? No, ¿qué pasa? No la puedo coger Tengo que poder cogerla, ¿no? De alguna manera ¡Ay! ¿Quieres coger la tarjeta maestra azul? ¡Ahí es! ¡Oh! Y cartuchos Mira, esta tarjeta A la verga Y dame esos cartuchos ¡Ay! ¡Un spray también! ¡Várgame, Dios! A ver Esto sé que no me... ¡Ah! ¡Que ese spray te cura también! Yo me creía que no No sé por qué pensaba que no, ¿eh? Muy pronto viene el fin de la cosa Muy pronto viene el fin, sí Estamos en Apoclipsis ¿Sí? Estamos en Apoclipsis Totalmente de acuerdo Pues no quedará mucho Para que venga el fin de la cosa, ¿eh? No quedará mucho Para que venga el fin de la cosa Monitores Vale Bueno, Marvin Ahí te dejo, tío Yo me voy Hostias Si, o macacu Que no se ha dado cuenta Ni de que existo Adiós, macacu Qué gilipollas, ¿no? Ah Vale Estaba cerrada Y se abre con la tarjeta Vaya También estaba el ascensor Y esto Ah, lo del fusil Pero... El fusil El fusible El fusil Hostias ¿Y cuál es? Por ahí he venido Coño, esto está cerrado Aquí No son pasillos abiertos, tío Más coñazo, ¿eh? Mira, la que se abre es esta Esto supongo yo que será bastante parecido Por lo que parece Aunque... Adiós, macacu Adiós, macacu El fusil Me he equivocado ¡Hombre! Zombis científicos Es el mismo escenario que el de Han Claro En los laboratorios de Resident Evil 2 De hecho, lo de Han Está sacado de Resident Evil 2 De lo original Soy yo, macacu ¡Macacu! No hay nada útil No sé qué No sé cuántos Libros De química y biología A ver ¡Oh, oh! ¡Muere, flipado! A ver, ¿cómo voy despacio? ¿Necesitaré usar la tarjeta esa en algún otro lado? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta ¿Está claro? Mira A la verga Ahí Ahora hago así Y ahí está ¡Hala! Hasta luego, Lucas Y solo había eso en esta habitación, por cierto Pues menuda puta mierda, ¿no? Una cama para no sé quién No, nada más que hay eso Vaya... Vaya tela Vaya tela Ahora tengo que entrar a esta de aquí Ahora tengo que entrar a esta de aquí A ver qué hay Aparte de más cabrones Déjame en paz Déjame en paz Zombi ¡Oh! Bueno Un spray antídoto Toma Molaría poderlos combinar, tío No puedes No Libros Más libros Más libros Vale que sí No hay nada más, parece No hay mucha cosa, la verdad Aquí está el macaco, por aquí ¡Chillo macaco! Adiós macaco Yo voy para acá rápidamente y me meto aquí Va un poco lento el mono, ¿no? Me va... ¡Hostias! Espérate, un momento Un segundo, un segundo Wait a second ¡Mira el macaco! ¡Oh! ¡Oh! El fusible está aquí Macarena bendita Si es que no puedo llevar nada, tío Voy a gastar esta Eh... No Pero espérate No te vayas, lío ¿Qué hago, tío? Tengo muchos sprays de esta forma, ¿no? Yo creo que... Me lo puedo permitir No le doy No le doy Pero qué tipo de fusil es este Que no llega hasta allí ¿Qué mierda de fusil es este? ¿Qué haces, Leon? No puedo ir para allá Ah, vale Es que este juego engaña un poco la vista Ah, yo creo que esto va a tener... Va a ser como lo mismo que el ascensor En vez de ir por el ascensor Pues va por ahí ¿Y aquí quién hay? ¡Ah! ¡Sío macacus! ¡Hostia, este sí corre, eh! ¡Sío macacus! ¡Uy! Ahí estaba la puerta que lleva al hangar ¡Uh! ¡Macacus! ¡Putos macacus! ¡Retirada, retirada, Leon! ¿Me dejáis pasar, hijos de la gran puta? Vale Vale El spray ese te hace más duro durante unos segundos Vale No No Aquí me quedo, eh Aquí me quedo muerto No hay manera Ahora ¡No! ¡No, tío! ¡Oh! Me habían dejado ahí Acorraladísimo, eh ¡Coño! Mira dónde estoy Pero esto es diferente Es bastante diferente ¡Buah! Voy en Danger Joe Danger Flip a Pedrito A ver ¿Qué era eso? ¿Qué cojones es esto? ¡Pero qué bicho más raro! No había visto ese bicho nunca La puerta está bloqueada No parece que se abra Hasta que sea una emergencia o algo así ¡Coorro! ¡Me persiguen las cucarachas mutantes! ¡What the fuck! ¿Pero y estos bichos así de repente? ¡Qué movida, eh! Igual necesitaba la tarjeta Para eso No, no creo No sé No lo sé Si necesito la tarjeta La introduzco yo de otra forma Y ya está ¡Que viene Macaku! Mira, más cartuchos Otro spray No Quiero los cartuchos A ser posible Puede ser Antes que el spray ¡Que no! ¡Coño! Parece ser que tengo que coger el spray ¿No? Antes que los cartuchos Esto es para guardar O sea, esto no No tiene No hay tutía con eso Tengo que coger si o si el spray Yo creo Es que el caso Es que quería los cartuchos Para combinarlos Y aquí no creo que haya nada ¿No? No parece Igual es que hay otra tarjeta Por aquí, eh Podría ser también Voy a dejar eso ahí De momento Es que no quiero llevar Otro spray encima Porque Claro Ese espacio que pierdo Mira el mono Ni se ha dado cuenta De que he pasado Vale, esto es el ascensor Al ascensor No quiero ir de momento ¿Y aquí puedo? Sí, sí que puedo Sí Sí que puedo Esto es algo Joder, pues canta eso Como una almeja Nada, nada, nada Vale Por aquí Cuidado que las escaleras Hay veces que se buguean Un poquejo, eh Una caja Ah Vale Tengo que tirarla Esperemos que no se bugue Si se buguea Pues tú me dirás Lo que hago A ver No te bugues Por Dios Ahí está Vale Menos mal Me ha acojonado, eh Estoy por guardar Fíjate lo que te digo Vamos, Leon Vamos Voy a hacer un save Aquí, eh Ahí Es que no me fío Tronco A ver Qué movida más rara, tío Coño Una historia de muerto viviente A la primera de cambio Te hará un bocado Coño Balas de la Magnum Qué ricas Y era para eso Esta zona nada más A ver Oh 12 balitas, eh Ojo No está mal Para luego Que saldrá algún boss Tocho ¿Sabes, no? Alas Pues vámonos Era para eso No está mal Hemos cogido 12 balitas Vale Y de aquí me puedo ir Entonces Ya no hay nada más Qué paranoia, primo Hay macacos Voy a ir Oh, oh Ah Que el ascensor no funciona Vale De todas formas Creo que aquí me había dejado Otra habitación, ¿no? Bueno Si voy para acá Habrá algo Hay monitores Tal Vale Que sí Ahí no hay nada Y aquí hay una puerta Y aquí que me van a salir Más cucarachas de esas Efectivamente Cómo lo he calculado, eh Menos mal Que aquí sí se abre A ver No hay nada adentro Parece que lo cogieron A la prisa Ahí va, que viene el zombi ¿Qué es esto? ¡Oh! Mierda No puedo cogerlas Aparta Hola Buenas ¿Qué tal, chavales? ¡Hostias! ¡Quita, hombre! Joder Eso mismo he pensado yo A ver Vaya Tino que he tenido La virgen Vení, vení Bajá Estoy concentrado, eh Ah Ahí va a estar El antídoto Toma Esto hago así ¡Pam! Esto hago así ¡Pam! Y ya tengo Para coger las balas Voy a coger las balas Primero Un segundo Y ahora miro A ver lo de la vacuna Un segundito, eh Pillamos las balitas No hay nada más ¿Verdad? No Por Ahora hago así Y así Y así Y ala 15 balas de magnum Más las que tengo En la recámara Ni tan mal Oye ¿Esto qué? ¿Puedo hacer algo aquí? La máquina La muestra El virus Debe estar dentro Pulso el botón Sí Pero yo llevaba Algo del virus En brazos Procesando Procesado Es como que ha metido Él una cápsula Pero yo llevaba Eso encima O me la daba Y ni me he enterado Igual es que me la daba Aida Has cogido la vacuna T Vale Y aquí ya ni nada más Que hacer A ver Que la llevo en brazos Ah es como un objeto Digamos Un objeto clave Se lo guarda En otro lado No sé dónde Pero se lo guarda En otro lado Vale 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 Por aquí habrá algo No parece Vale Vámonos Otra cosa menos Esto se parece mucho Al juego final Los laboratorios Son parecidos A ver Ay La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque Uy Ahora hay dos Algo por aquí ¿Quieres operar la computadora? Sí Registro Empieza con El registro temporal Tu huella dactilar La huella dactilar Donde Registro completo Está válido Por 24 horas No necesito usar esto más ¿Y eso para qué es? Me pregunto yo Me pregunto yo Confuso ¿Para qué coño es eso? No lo sé Pero parece ser Que no hay nada más aquí Me cargo una cucaracha De esta Vení, vení Bajá Ay El sonido Que tiene el sonido De dinosaurio No me jodas Tío Digo ¿Por qué no pasa? No me jodas Se había quedado ahí Como medio atascadillo Vale Ahora ¿El registro será Para abrir las puertas Que había aquí En esta zona? Voy a hacer una prueba Y si no Me vuelvo Y bajo por las escaleras Que todavía nos queda Un piso para abajo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Cucaracha Bueno Es una Es como una cucaracha Araña Rara No sé No No es para esto No No es para esto ¡Ay! Aparta Aparta ¿Qué hace Atacando al aire? He flipado Vale Vale Vamos para acá Leon Que voy a Voy a bajar Otro pisito Cuidado que aquí Puede haber un mono ¿Eh? Aquí es donde antes Me han hecho la 314 Y esto es lo que te llevará Luego al final del juego Supongo yo Si es como en el original Debe ser por aquí No lo puedo usar Sin una tarjeta ID O igual no ¿Eh? ¡Hostias! ¡Qué salto ha dado el cabrón! Válgame Inesperado ¿Eh? Vale Bajamos a otro piso Yes ¿Quieres ir abajo? Yes Yes Verigüelo Le Fandangue A las 3 Canapé Si eres puto Contéstame Perdón ¿Y esto a dónde va a llevar? ¿A dónde un macacu? ¡Sido macacu! Adiós macacu Joder Mira esto es Es igualito ¿Eh? Esto es muy parecido Tío Voy a meterme aquí primero Luego movemos la caja Pero primero Quiero revisar esto A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver Pues por aquí Nada Para empezar ¿Esto se puede hacer algo aquí? No Tampoco Y por aquí ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tiene esta habitación? Tiene algún sentido esta habitación No hay nada O sea Cero nada Ni objetos Ni enemigos Ni nada de nada ¿Eh? Bueno Qué raro tío A ver Oh Y el ascensor este no lo puedo Ah Qué bien Ti 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 A ver Leon Cambia de cámara Por favor Ahí Lo tengo que meter ahí Bueno Espérate Un poquito más Un poquito más Diría yo ¿No? Ahí Y aquí Como puedo andar Pues hago así Y ahora me lo llevo Para allá Espérate Espérate Que me coloco mejor Ahí Ahí A ver Leon Bueno realmente Ah Es que no está bien metido Para adentro esto Un poquito más Un poquito más Ahí Ahora sí Es que entre El tema de los fallos Gráficos Que te lían Y mi mando Que no está muy allá Demasié Pero bueno El fusible No sé si necesitaré Buscar la otra pieza O no Y donde el fusible Por cierto Allí me queda Otro sitio Por revisar Hay otra puerta Recordémoslo Esto es igual Esta habitación Es igual Que en el Resident Original A ver Que hay aquí Aquí está un ordenador Que no Oh ¿A qué miras Leon? Bueno Muertos Serri Toma Serri Toma Corre Que viene el flipado ¿Le estoy dando? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Bien quien Mierda Muerto Hace gracia Como lo dice Hay algo por aquí O solamente Está el gilipollas Este Serri O ahora tengo que pulsar Aquí algo ¿Qué sentido tiene Este enfrentamiento? ¿Qué sentido tiene Lo que acabo de hacer? ¿Qué necesidad Hay de hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué he ganado Con ello? ¿Le apunta? No ¿He ganado Con esto? Perder balas Eso es lo que he ganado Yo creo que el fusible Puedo ir a ponerlo Si quiero Porque parece que está Completo No parece que le falten piezas Ni nada ¡Qué tontería! No he hecho nada ahí O sea Esta habitación Es inútil Para enfrentarte a Birkin No hay nada más Tío Ese ascensor Está arriba Y no tiene pinta De que vaya a bajar Es que esta zona En general Es una estupidez No hay nada Nada No sé Igual a Birkin Te lo tienes que cargar Igualmente Puede ser Para que Sabes Porque luego a lo mejor Hay algún evento Encriptado O algo Pero Es muy raro Tío ¿Quieres ir abajo? No ¿Quieres ir arriba? Sí A ver Vale Voy a hacer aquí Y hago un save ¡Sillo Macaku! Adiós Macaku Voy a ver si voy Donde el Aquí Y aquí A donde el fusible Voy a ponerlo Igual lo pone el solo ¿No? Yes Bien Funciona Igual ahora puedo entrar A las puertas Aquellas Donde estaban las cucarachas Luego iré para allá Como de todas formas Hay que ir Pues luego iré para allá Mira Esto es igual Tío Puerta Al fondo Aunque aquí falta una verja Pero es igual La puerta esa de ahí también Y aquí tiene que estar La de El congelador Aquí es donde está El fusible En el juego original Míralo Y la habitación Es igual Tío Es igualita Esta no ha cambiado nada Parece un ordenador Para organizar Tal Nada por aquí Nada por allí Y aquí donde el brazo ¿Cómo? Hay un hoyo Para ponerla encima ¿Qué encima? ¿Pero qué encima? ¿Eh? Un panel numérico Hace falta una tarjeta De identificación Para usarlo Vamos a ir a las otras Dos habitaciones A ver Igual es que está Por ahí la tarjeta O O la muestra Adiós ¿Quién ha bajado? Un mono Soy Macaku Sí o Macaku Sí Hola No sé si habrá Alguien ahí En las sombras Esto es algo Se necesita también Una tarjeta Y para este también What the fuck Tío Está muy oscuro Para ver algo ¿Y dónde doy la luz? Porque aquí no Que sí, que sí Que es un escáner Que ya lo sé ¿Dónde doy la luz? ¿Este panel? Ah Ya estaba Bien ¿Qué es esto? Un spray Ahora de momento no Medicina azul Bueno Alguará Otro spray What the fuck Y eso es todo Lo que hay aquí Joder Me crea que iba a estar aquí La tarjeta Tío Hay dos sprays En esta habitación Acordémonos de ello Pero no es nada No No hay nada más aquí Tío Adiós Adiós Macaco Cómo viene El cabrón ¿Eh? Oh Cerebro Espérate ¿Quieres bailar Para mí? Baila Perraco ¿Quieres bailar ¿Quieres bailar ¿Quieres bailar Carena Espérate Ya te digo Que las quiero Si, si ¿Algo más? No O sea Estoy haciendo bien En usar la Magnum Contra Contra Birkin Eso Una de las cápsulas Donde se meten A los Tairan Y esas cosas Un experimento fallido De no sé qué Hay sangre ahí En la camilla ¡Ah! Muere Perraco Hay tres Tres curas De estas De como se llamen Está roto Desde dentro Ojo, ¿eh? No sé lo que va a salir La verdad Pues no lo puedo coger Esto Es que fíjate Cómo voy Esto lo puedo descartar En verdad ¿No? Si ya lo he usado Claro, claro La verde La roja Y la azul Que te esperes un momento Ahí Y ahora dame El azul también Ahí No sé si habrá algo más Por aquí Menos mal Que aprendí A lo de descartar objetos ¿Eh? Dándole al botón Select un toque Los descartas Si no Me hubiese vuelto loco Loco me hubiese vuelto Pedrito Nada, nada Que sí Pues nada más Aquí ¿Y dónde coño está La encima Y la tarjeta Y los muertos? Quizás A ver, a ver Quizás debería ir a Corre, corre Mirále como se cae atascado El mongolo Voy a meterme aquí No sé Yo me imagino Que ahora estará abierto Lo de las cucarachas Porque otra cosa No se me ocurre La verdad Ahora que hemos dado La luz y tal ¿Puedes bajar, Leon? Por favor Gracias Abajo del tono Tiene sentido ir Es tontería Se ha ido Macacu ¿Cómo corre el tío? Pato decidido No se lo piensa Yo creo que este enemigo No lo metieron En el juego final Porque era demasiado Monstruo ¿Sabes? Demasiado grande Lo mismo pasa Con las cucarachas estas Yo creo que no las metieron Por ser demasiado enormes Tío No sé por qué Me da a pensar eso A ver si voy a necesitar La tarjeta Espérate ¿Dónde está la tarjeta? Me la voy a volver a poner Por si acaso Porque ya me estoy empezando A rayar ¿Dónde está la tarjeta? ¿Dónde está? Que no me la pase Que como me la pase La cagamos Esta No entiendo Igual es que necesitaba Esta tarjeta Para usarla arriba En algún lado No sé Es que otra cosa No se me ocurre Tío No se abrirá Se cubre La hijaputa Se cubre Para que no le puedas dar Toma Para que no te cubras tanto Así por lo menos sabemos Que en esta zona No me tocan más los huevos Se me ha gastado Fíjate tú Que lástima ¿Qué ha pasado? Hace mucho que guardé Ahora Ahí, ahí Ahí me gusta más Ahí me gusta más Voy a ir a A la puerta A la otra puerta A ver si es esta tarjeta La que tenía yo que usar Que igual la descarté Para nada A ver Macaku ¿Vienes? Sí que viene Sí Adiós A que no vengas tanto Cabrón Macaku zombie Es que tócate los huevos Chaval Vamos a ver ¿Quieres ir abajo? No ¿Quieres ir arriba? Di Vale Tengo que hacer la prueba Ya la desesperada ¿Sabes? A ver si se abre o no No Por aquí Por esta Es un gorila Tú ¿Qué macaku? Un macaku Sí o macaku Un macaku grande ¿No le ves? Un macaku grande Un gigamacaku A ver Ah pues no Esta es la que conseguí ¿No? A ver Sí ¿Cómo? Goro macida O me alegro por Goro Muy bien Goro Muy bien Estupendo eh Espérate Voy a dar la luz otra vez Tío No sé qué tengo que hacer Dame esto Otra vez A ver si hay algo más por aquí Ahora que he cogido todo Hay sangre en la cama Vale Y nada más eh Es un navío Mercante ¿Qué cojones? Grande Como un navío mercante Ah el ¿Qué cojones grande? El mono Dices Ya Es un gorilón Sí Vale Aquí dentro Lo único que me faltaría Es esto ¿Y no será con la tarjeta roja? No soy tramposo eh ¿Qué pasó? Tendrías Si tuviera su baúl Para guardar objetos No tendría que estar así Pero Como no lo tiene Pues hay que estar así Ahí A ver No Tampoco eh Ni una ni otra Pues donde tengo que ir yo entonces Ah Igual tengo que ir a Marvin A darle la cura Joder Macaco Hasta luego Qué flipado el mono eh Voy a ir a donde Marvin Le voy a dar la cura A ver A ver si Pasará algo Igual es eso Lo que hay que hacer eh Es muy posible De hecho Para asegurar Descarto la tarjeta A ver Marvin Eso O hay algo por aquí No Por ahí bajé Por ahí no creo que haya nada Ah Uy Amigo ¿Qué pasa Marvin? Abre los ojos Eida ¡Hostia! Qué clavao eh Un imperfecto Leon ¿Qué has hecho? Corre a no sé dónde Parece que la ha liado No sé en qué sentido La ha liado Que me ha dicho que corra ¿Por qué? Yo nunca corro de nadie Al que venga Se ponga tonto Lo hago placa Y lo destrozo Harry Go to the shelter Ah Que vamos todos ¿Qué? ¿Quién viene? Birkin Viene Birkin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encargaré de él Eros Leon Leon ¿Qué pasa? Estás preparado Cuida de Marvin Pobre Marvin Todas las hostias Se las lleva Marvin Siempre Pobrecito Marvin ¿Qué ocurre? Pero hostias Es un puto mono de mierda ¿A dónde te has enganchado? En el aire Que flipao Vení, vení Bajá Toma A ver Ala Tú ya no me tocan las pelotas Uy Que me equivoco de botón No me toque las pelotas Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Irme al ascensor con ellos Me crea que iba a ser Birkin O Mr. X O algo Qué decepción Me sale un mono ahí Tío ¿A dónde quieres ir? ¿Al B1? Supongo No, no sé No lo sé Realmente no sé dónde se habrá ido con Marvin La verdad Están haciendo fondue Marvin y Aida ¿Lo pilláis? Ah, si estoy en el mismo lado No, no, no El B1 es este Estoy gilipollas Ver al... Yo qué sé No, tío Me he equivocado Me he equivocado Le he dado sin querer Con lo fácil que es poner una frase ¿A dónde quieres ir? Y tres opciones B1 B2 B3 Con lo fácil que es hacer eso, tío A ver Leon Despacio ¿Quieres ir al B1 subflor? No ¿Y al B2? Sí Es que realmente no sé dónde tengo que ir La verdad A ver Aquí hay un Shiumakaku Esto creo que ya lo exploré Voy a asomarme Sí que lo exploré Pero no me acuerdo si había algo o no ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de las balas Sí, 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 sí Esto ya lo hice Ya lo hice Y lo de la puerta esta no lo sé Sí que lo hice Hice algo aquí Pero no me acuerdo si había... Ah... Pues mira, aprovecho Aprovecho No puedes coger más objetos No puedes coger más objetos Várgame el señor Venga ¿Y por qué no? Nada más, ¿no? Por aquí Nada Nada Bueno, los cartuchos La verdad que están... Hay bastantes Hay bastantes cartuchitos Mira el mono No se ha dado ni cuenta Amigo Que esto está destrozado ahora Estado de emergencia O sea, ahora se van a abrir Estas puertas, ¿no? ¿Qué suena, tío? Ah Hola, ¿qué tal? Claro Como está en llamas Ahora sí se abre Amigo Y suena la música De la sala de... Vamos, de la sala segura ¿Y qué hay? Hay algo Pioro que no, ¿eh? Es una gilipollez ¿Qué coño hay aquí? Bueno Voy a ir a la otra No hay nada, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado con la cucaracha Que está por ahí Válgame, ¿pero esto qué es? ¿De repente? Un parque de atracciones Hola Chicos Hola ¿Pero qué cojones? Y esta habitación Sin terminar What the fuck La habitación Es que no está terminada, ¿eh? Yo creo Joder Pues ¿qué tengo que hacer, tronco? Ahora sí que me he rayado Ahora sí que me he rayado Que flipa, Pedrito Yo me diría que iba a haber Alguna de esas salas, tío Uy, ¿y esto? ¿Por qué está quitado Los conductos? ¡Ay, qué susto me ha dado Me cago en sus muertos! La puerta está bloqueada Por el fuego ¡Qué susto me ha dado, eh! ¡Menudo susto me ha dado! ¡Me he ido por el diodeno vaginal! Voy a meterme aquí Yo qué sé, tío Voy a chequear un poco Todo otra vez ¿Hola? ¿Leon? ¿Hola? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Leon? ¡No mames! Que se ha pillado, tío Se escucha un Se escucha el disparo Pero como a lo lejos Bueno, iba a acercarme A no sé dónde Porque yo lo... A ver No hago los pasos, eh Vamos bien ¿Escucháis el sonido, no? Del disparo No me jodas, tío Te voy a cargar la partida Pues hace un rato que guardé, eh A ver Ya te digo Pero esa bugueadinha ¿Por qué? Es aquí, ¿no? Sí A ver el zombi este Flipado ¡Muere! Mira este Otro flipado que tal baila ¡Hala, Dios! ¡Que te follen! ¡Que te follan! Vamos a ver ¡Oh! ¡Coño! ¡Eida! ¿Qué haces aquí? Aneth nos está esperando Tus otros amigos están abajo con ella también Gracias Bien ¿Quién es Aneth? La mujer del Dr. Birkin y mi jefa Nos ayudó con no sé qué ¿Quién es el Dr. Birkin? ¿Y dónde está él? Te has enfrentado antes a él, Leon Está muerto Umbrella lo mató Eso es por lo que Aneth nos está ayudando ¿Qué es eso? Creo que ha dicho eso Es parte de los experimentos de Umbrella Armas biológicas A ver No puedo destruir este lugar No puedo hacerlo ¿Has visto lo que pueden hacer? No sé qué, no sé cuánta ¿Entiendes? ¡Hala! ¡Madre mía, Ida! Si el caso es recibir, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué casualidad! Oye, ahora no veo Cuidado, cuidado Que quieren escalar Vení, vení, bajá Toma Uy, que me da una patada ¡Hala! Tremenda hostia ¡Hostias! Está enfadadísimo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Toma Vení, vení A tomar por culo, Macaku ¡Hala! Tanta tontería Eida Eida, wait Lo siento, Leon No voy No voy a hacerlo ¡Hala, adiós! Oh, Eida La historia se repite ¡No! No importa en qué lugar del multiverso estés, Leon Eida te la va a jugar de alguna forma En Resident Evil 2 parece que moría Pero no, no moría, ¿no? Y aquí, pues igual, sí ¡Coño, Anete! ¿Dónde está Eida? Y antes ha dicho que están aquí sus colegas y tal Lo, ya veo Vamos, unámonos a tus amigos y salgamos de aquí ¡Vamos, Anete! Veamos si puedo hacer que esta cosa se mueva Esto es igual, ¿eh? En el original Esto es igual que en el original, tío ¡Puedo cruzar las vías! ¡Qué cojones! ¡Eh! Esto es para abrir la puerta ¡Eh, je, je! ¡Cómo lo sabía! ¡Puedo cruzar las vías! ¿Y esto qué es? ¿Para dar un rodeo? ¡Qué gilipollez, ¿no? ¡Oh! ¡Una puerta! A ver Igual es que tengo que activarlo ¡Me va a salir un boss! ¡Es posible! Vale Apuesto que está preparado para llenarlo de fuel Pero que se atascarán las puertas Mientras se esté llenando el tren Pero no hace nada ¡Me voy! ¡Me voy, venga! ¡Me voy, me voy! ¡Sí, sí! ¡Hala, adiós! No sé, estoy rayado, ¿eh? ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Joder! Con lo que canta el panel este Y no puedo hacer nada No me jodas, tío Canta como una almeja Voy a ver si me puedo meter al tren o algo ¿Y esto? Poco es nada Ah, pues sí que puedo entrar, sí ¡Hombre, Marvin! Aguanta, Marvin Saldremos de aquí ¡Ah, mira, Sherry! Y algún super... ¡Mira, Elsa! ¿Dónde está Elsa? ¿Coño, detrás tuya? Está afuera luchando contra los monstruos Está intentando mantener limpio Para que podamos escapar ¡Y ese es Kendo! Ah, bueno, no, John ¿Dónde está Ned? La parte de adelante Tratando de arrancar el tren Ya veo, gracias Si está Elsa, aquí ¡Mírala! Viene atrás, a ver No sé si habrá algo por aquí O... no sé Oye, ¿pero qué voy a ir? ¿Al final del tren? ¿What the fuck? ¡Ah, ya está en movimiento el tren y todo! ¡Hostia! ¿Anete? ¿Qué haces aquí? Gracias por jugar Gracias por jugar esta reconstrucción de Resident Evil 1.5 A ver Ten en cuenta que este juego nunca fue acabado Está bugueado Está bugueado incompleto Algunas características no funcionan bien Y las implementamos parcialmente Y completamente se perdieron otras ¡Ay! No me ha dado tiempo a seguir leyendo Esto no fue posible sin la ayuda de... De algunos fans De algunos fans generosos El Rincón del Lobezno Biohazard España Biohazard Star Elric no sé qué Monkeyman Rezevil Nemesis 30 Ese es el creador De Mortal Knight, ¿eh? Richard Mandel Rusty No sé qué Eso le dice Snake11 Edal Rezevil Nemesis Ha colaborado, ¿eh? ¡Ojo! Gracias A ver A ver Contribuciones de años Amasando Una base de datos De Resident Evil 1.5 Pero, tío Hay algo que no me encaja O sea Ese es Ese es el final, tío O sea No hay nada más Quiero decir Si hubiese hecho algo más A ver Especial agradecimientos Alzaire O sea Que realmente El juego no estaba hecho Un 80% Sino un 60% Un mensaje A nuestro viejo amigo Resident Evil Forever Sí Tenemos el prototipo Gracias a todos Derechos Para Biohazard 2 Capcom Todos los derechos reservados Joder Pero, tío Yo me esperaba Un Mr. X O Algo Me esperaba Un Mr. X O algo Coño No hemos visto A Mr. X, tío Qué decepción Me ha decepcionado En ese aspecto ¿Eh? Pues nada Me ha gustado La verdad Que tenía muchas ganas De jugarlo Este 1.5 Pero También es verdad Que me esperaba Sabiendo El tema De los fallitos De los bugs Todo eso Me esperaba ver Algo más Sí O un Mr. X ¿Algún otro ¿Algún otro boss? ¿Te sale Birkin? ¿Te sale Birkin? En su primera forma Aunque aquí sale Como muy mutado Muy extraño Mucho más grande Y demás Te sale dos veces Y ya está Y una de las veces Si quieres ir a por él Si no, tampoco No sé Tío Me esperaba eso Algún boss Un poco más tocho Por lo menos Por lo menos Para rematarlo Un poquito ¿Sabes? Me ha gustado Sí Me ha gustado Hay cosas nuevas Hay enemigos Que se descartaron Y que nunca se incluyeron Armas Elsa Walker Por supuesto Todo eso Pues sí que me ha molado Pero sí que me esperaba Un final Con algún boss Tocho Un Mr. X Que no sé por qué me sonaba Que había un Mr. X Que vestía de azul Y con un sombrero Pero al final O igual es con Elsa Walker No lo sé Pero bueno No lo hemos pasado Y ha estado bien Y posiblemente Nos lo pasemos En un futuro También con Elsa Walker A ver si cambia algo Que no lo sé Igual cambia algo Y si tengo que elegir Entre las dos versiones Nada que ver Con el juego final Con lo que fue El auténtico Resident Evil 2 O sea Eso es una obra maestra Tío Si este juego Lo llegan a sacar así A ver Le hubiesen pulido los bugs Obviamente Y demás movidas Pero lo veo Mucho más confuso Más enrevesado Todo No tiene nada que ver Tío Es que no tiene nada que ver Lo que sí que me apetece Después de haber jugado Este 1.5 Es jugar al Resident Evil 2 Original Me apetece un montón La verdad Así que un día Le daremos Al Resident Evil 2 Nunca Nunca está de más Y todos los años Prácticamente Me lo paso una vez O sea que Mínimo Así que nada Curiosete Ya digo Que tenía muchas ganas De probarlo Y nos lo haremos Con Elsa Walker Algún día No sé cuándo Pero nos lo haremos Con Elsa Walker También Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Se nos ha hecho un vídeo Un poquito más largo De la cuenta Pero ya sabéis Que yo soy una persona Que en este tipo de juegos Y en general En casi todos los juegos Me gusta mucho Explorar el escenario Recorrerme todas las habitaciones Que pueda Y chequear Chequear cada rincón Para ver si hay algún objeto Oculto O alguna historia Hemos tenido Bugueadas Hemos tenido momentos graciosos Hemos visto enemigos Que nunca se incluyeron En ningún juego Como los gorilas zombie Las cucarachas gigantes Estas del laboratorio En fin La verdad que me ha gustado Pero como digo Al final de la aventura Si tengo que elegir Entre este 1.5 Y el Resident Evil 2 original Me quedo con el Resident Evil 2 original Sin ninguna duda O sea No hay color Entre uno y otro Y esto bastante mérito Tiene que fue terminado por fans Vuelvo a repetir Fue hecho por fans O sea Ellos cogieron los archivos Pero tuvieron que acabar el juego Y meterle de todo Para que pudiera Ser posible El llegártelo a pasar Y me ha molado eso también Además que Tienen mucho curro estas cosillas Y siempre me molan un montón Y nada Poco más que deciros chicos Ya habéis visto que no lo hemos pasado con Leon Y seguramente en un futuro No sé cuándo será Le demos otra vuelta con Elsa Walker A ver si cambia algo Y por además manejar al personaje Que nunca se incluyó en la saga O sea En ninguna entrega Lo único que tuvimos de Elsa Walker Oficialmente Es su traje de motorista En Resident Evil 2 remake Que se lo podíamos poner a Claire Como traje alternativo Pero el personaje como tal Nunca lo hemos visto en ninguna entrega Y eso es curioso Y eso es curioso Cuanto menos Así que nada Lo dicho Me ha molado Me ha molado mucho Y me ha parecido Super curioso Y siempre me gusta Jugar estas cositas De Resident Además que hay Hay muchos títulos Hechos por fans Que Que me parecen la leche La verdad Y jugaremos a más cositas Ya sabéis que hace poco Trajimos Mortal Night Que eran nada menos Que cuatro episodios Y tenía este pendiente O sea Era el que más me apetecía Y nada Ya por fin Nos lo hemos pasado chicos Y ya digo que en breve Traremos más cosillas De esta saga Y en un futuro Una vuelta con Elsa Walker Así que nada Poco más que contaros Gente Tenéis abajo En la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavalete Chau 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 Chau